y todas, ¿verdad? Estamos aquí empezando el tercer día del bootcamp, un entrenamiento intensivo para periodistas que están interesados en cubrir en temas de derechos digitales. Estoy súper contenta de que se estén sumando todas las personas que están en la lista, creo que faltan dos, dos, tres personas nada más, pero también en honor al tiempo de la gente que sí entró puntual, me gustaría empezar esta conversación. Bueno, como vieron algunos ya somos amigos de hace bastante tiempo, o sea, por eso hay tanta calidez en una conversación de verle a colegas que admiro un montón y bueno, también tienen mucha experiencia en investigación, así que en este bootcamp, o al menos en este día, lo que vamos a estar hablando es específicamente la parte 2 de derechos humanos en internet y nos vamos a enfocar en el área o en el tema específico de derecho a la libertad de expresión y asociación y cómo esto impacta cuando se usó la tecnología y por sobre todo cuando habitamos en internet. Por otro lado, vamos a hablar también de moderación de contenidos en las plataformas de redes sociales y ese intento de regulación del discurso a nivel internacional y regional. Así que me gustaría dar la palabra a la persona, al primer panelista, a nuestro amigo Eduardo Ferreira. Muchas gracias, Edu, por sumarte y bueno, bajo el micrófono y adelante. Gracias, Maricarmen. Y gracias a la gente de TEDIC por haberme invitado a participar en este taller y también a las participantes y los participantes. No, nada, felicitaciones por haber sido seleccionados. Mi nombre es Eduardo Ferreira, soy oficial de proyecto en la Asociación por los Derechos Civiles, que es una organización de la sociedad civil con sede en Buenos Aires, Argentina, que trabaja derechos humanos en general, pero en los últimos tiempos está fuertemente enfocada en lo que es el vínculo entre tecnologías y derechos humanos. Particularmente yo me encargo temas sobre libertad de expresión, moderación de contenidos y también temas de protección de datos personales. Como en realidad la exposición del día de hoy va a ser más que nada alternándome con Amalia, que también va a participar ahora, más que yo hablando primero después de ella, aprovecho para darle el micrófono para que se presente ella y después sí arrancamos con la exposición. Amalia, no sé si te quieres presentar. Gracias Eduardo y pues un saludo a todas las personas que nos acompañan, también felicidades por haber sido seleccionados para esto, muy chévere que estén participando en esto y TEDIC también por organizar con sus socios este proyecto o esta actividad. Hola, pues mi nombre es Amalia Toledo, este año he estado en un poquito de transición, actualmente soy la nueva líder de políticas públicas para Wikimedia, para Latinoamérica y el Caribe, para la Fundación Wikimedia. Soy historiadora y abogada puertorriqueña, pues como Eduardo he trabajado y Mari Carmen he trabajado un montón en los temas de derechos humanos en espacios digitales. Previamente, previamente, hasta el año pasado estuve trabajando con una organización muy similar a TEDIC y ADC, pero pues en Colombia, sigo ubicada en Colombia, así que a lo mejor es lo que escuchen, el acento más colombiano que el puertorriqueño y bueno, pues aquí estaremos con Edu intercalándonos en la presentación para tratar este tema que tiene muchas aristas, es súper interesante y que pues por lo que me toca también finalizar con una presentación de cómo funciona la moderación de cómo funciona la moderación de contenidos en plataformas comunitarias como lo es la Wikipedia, como para presentarles un contexto distinto al que siempre se escucha en los medios de comunicación. Gracias, Amalia. Y bueno, básicamente la presentación que preparamos con Amalia, para contarles lo siguiente, primero vamos a hacer una introducción en general a lo que es la libertad de expresión en Internet y cuáles son las características específicas de ese ámbito, luego vamos a comentar un poco los distintos desafíos por los cuales la moderación de contenidos es tan importante, ¿no? Si la moderación de contenidos viene siendo tan discutida, tan debatida, es porque es un intento de dar respuesta a ciertos problemas que hay en Internet. Esos diferentes problemas vamos a mencionarlos y a describirlos brevemente con Amalia. Y luego la última parte, como dijo Amalia, es vamos a hablar de la moderación de contenido pura y dura, vamos a ver de qué se trata esta tarea, vamos a ver cómo funciona el modelo tradicional de moderación de contenido de las grandes plataformas, y luego vamos a cerrar con la exposición de Amalia acerca de una alternativa de moderación de contenido como es la que realiza Wikipedia. Y así que bueno, antes de arrancar, reitero, si tienen preguntas, comentarios, háganlo, siéntanse libres, es mucho más divertido si interactuamos entre todos y todas. Dicho esto, voy a arrancar con la introducción. Y vamos a ver cuáles son las características que distinguen al ejercicio de la libertad de expresión en Internet. Pero antes que nada voy a empezar hablando de cómo era el ecosistema de medios de comunicación antes de Internet, un breve repaso. Son conceptos que quizás ya lo sabemos, pero vale la pena repetirlos. El ecosistema de medios de comunicación antes de Internet estaba caracterizado por la presencia de los mass media, los medios masivos de comunicación, que básicamente eran ciertas instituciones, diarios, sesiones de radio, de televisión, que transmiten información, transmiten información hacia un gran número de personas. Básicamente tenemos, por un lado, pocos speakers, pocos oradores y una gran audiencia. Esa es la primera característica. La segunda característica es que generalmente ese contenido que estos speakers, estos oradores, transmitían a las audiencias, eran producidos por ellos mismos. No, igual que no. Andan en televisión, producen sus propios programas, transmiten su propia información, los diarios también, publican sus noticias, sus opiniones, etcétera, ¿no? Y, excepcionalmente, también podrían contratar a terceros, pero eran terceros que conocían, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, las editoriales de libros. Que, bueno, contratan a un escritor o a una escritora, bueno, pero lo conocen, saben quién es él o ella, y en base a esa confianza le permiten expresarse a través de su editorial. Este panorama daba como resultado lo que se conoce como escasez de acceso, ¿no? Para la población común es muy difícil acceder a esos medios, digo, salir en la televisión o en periódico es bastante difícil para nosotros y nosotros. Es como las primeras características básicas del ecosistema digital antes de Internet, ¿no? Internet viene a cambiar un poco eso, ¿no? Respecto al primer punto, la manera en que funciona el ecosistema de Internet, y centrándome principalmente en las plataformas o las compañías de redes sociales, es que se presume que va a haber una mayor audiencia productora de contenido, ¿no? Lo que aspiran estas compañías es que todos nosotros y todas nosotras producamos el mayor contenido posible para llegar a también una gran cantidad de audiencia, ¿no? Más que pocos speakers, pocos oradores, estamos pensando en un modelo donde haya múltiples personas haciendo contenido. La segunda característica es que estas compañías, en principio, no generan el contenido que ellas difunden o facilitan, ¿no? Ellos ya se esperan que sean los usuarios, las usuarias, las personas comunes las que produzcan el contenido, por las cuales ellas van a ser facilitadoras del mismo. Entonces, esta característica presenta que, más que escasez de acceso, hay escasez de atención, ¿no? En teoría, digo, en la práctica es más complejo, pero en teoría todos podemos acceder a las plataformas y postear lo que queremos, un comentario en Facebook, un comentario en Twitter, publicar un video en YouTube, etc. Pero lo que no tenemos es la atención de la audiencia, ¿no? Obviamente, mi cuenta de YouTube tiene muy pocos visitantes, nadie la ve, obviamente. En la cuenta de YouTube de un YouTuber famoso tiene mucha gente que la sigue, ¿no? Entonces, más que un problema de acceso, es un problema de atención. La segunda característica también importante que me gustaría remarcar es este surgimiento de un nuevo actor, que después seguramente María va a oportunizar eso, pero son los intermediarios. Es decir, estas compañías, que en su mayoría son privadas, que intermedian entre los que emiten el mensaje y los que reciben el mensaje, ¿no? Hay diferentes casos de intermediarios, pero los efectos de este taller vamos a hablar y nos vamos a centrar en las redes sociales. Tal es el papel que, tan importante es el papel que cumplen estas redes sociales, que los estados, en esta nueva situación, tratan de controlar o censurar el discurso, no tanto dirigiéndose a los usuarios o las usuarias, sino enfocándose en las plataformas. Entonces, quizás anteriormente, en el siglo XX, lo que es el Estado era, bueno, o cerraba un diario, o cerraba una estación de radio, o ponía preso a las personas que emitían un cierto contenido crítico. En este caso, por distintas cuestiones que vamos a ver a continuación, se enfoca más que nada en las plataformas que son las que facilitan ese mensaje, ¿no? Y es por eso que hay distintas regulaciones estatales que apuntan principalmente a cómo las plataformas establecen sus reglas para controlar o ordenar lo que los usuarios o las usuarias dicen. De esta forma, surge un fenómeno, que es el surgimiento de burocracias internas dentro de estas plataformas, que están dedicadas a la creación de reglas, de políticas, de guías, para, como dije recién, ordenar el discurso que circula en ellas, ¿no? Y a su vez, estas burocracias no solamente se encargan de establecer reglas, sino también de aplicarlas. Y establecer las sanciones correspondientes cuando algún usuario o alguna usuaria no cumple con esas reglas. Vamos a ver más adelante que este gran poder que tienen las plataformas actualmente, bueno, está puesto en cuestión, y están puestos bajo debido análisis, bajo cuestionamiento, por diversos motivos que vamos a ver, ¿no? Y lo último que quiero decir es que esta libertad de expresión en Internet en un contexto global, porque, bueno, a diferencia de lo que es el ecosistema de medios de comunicación tradicional, donde casi generalmente operan en los estados de cada nación, digo, los canales de televisión están en Argentina, están en los de Colombia, los de Paraguay, no es así con las radios y los periódicos, no es así con las plataformas. Facebook, Twitter, YouTube y las demás plataformas operan globalmente, con lo cual todas las acciones que ellas toman tienen impacto en el mundo entero. Esa es como una primera introducción a cómo Internet ha cambiado la forma en que pensamos la libertad de expresión y los problemas que ella tiene. Ahora bien, esta nueva reconfiguración ha producido diversos desafíos, que están en todos lados, salen de los medios de comunicación, son objeto de discusión entre, no solamente las personas que nos dedicamos a esto, sino también ya en el público en general, porque, bueno, estas plataformas tienen que lidiar con diversos problemas, problemas causados por el discurso que circula dentro de ellas, y la forma en que ellas están lidiando o tienen que lidiar frente a eso es la clave para entender los problemas de denominación de contenido. A partir de ahora vamos a empezar a enumerar los cuáles son y vamos a ver diferentes aspectos de cada uno de ellos. El primer aspecto es derecho de autor, con lo cual acá ya es donde le doy el pase a Amalia para que ella empiece con su parte. Dale, igual el listado que tenemos es también como muy arbitrario para nosotros, cuando nos vamos a hablar de esto, como qué temas traemos que puedan ser de interés para ustedes, que ejercen el periodismo. Entonces puede que haya muchas más cosas que discutir entre estos desafíos, pero nosotras, tanto Eduardo como yo, decidimos este listado que vamos a profundizar. Y el primero de ellos es el derecho de autor, y sin ánimo de dar una clase de derecho de autor, porque no se trata de eso, y tampoco me siento la más experta en derecho de autor, entender que el derecho de autor hacía grandes rasgos lo que hace es conceder estos monopolios limitados a las personas que crean en relación a lo que crearon, ¿no? Son regímenes que realmente protegen la expresión, no ideas, no conceptos, no procesos, no procedimientos. Por lo tanto, la protección del derecho de autor en sí misma, en un principio no debería plantear límites al intercambio de ideas, a la libertad de expresión. Más bien son protecciones que se justifican como un medio importante para alentar a las personas que son autoras, que son artistas, a que crean. Es lo que es la teoría del derecho de autor, ¿no? Sin embargo, los regímenes del derecho de autor que hoy existen pueden tener importantes implicaciones para la protección y promoción de los derechos humanos, en particular la libertad de expresión, ¿no? Los países industrializados se han dedicado a presionar y a exportar sus regímenes que exigen más protecciones al derecho de autor, con el resultado de que las sociedades cada vez tienen más barreras, más difíciles de saltar barreras para el libre intercambio de información. Y estos regímenes también se han traducido en obligaciones legales para las plataformas digitales. Un ejemplo de esto es que la mencionaré ahora con todas mis intervenciones. Es la DMCA, lo que se conoce corto como la DMCA, o la Ley de Derecho de Autor del Milenio Digital, la Digital Millennium Copyright Act de Estados Unidos, que obliga a las plataformas con sede en Estados Unidos a retirar contenidos que supuestamente infringen el derecho de autor. Para cumplir con esta legislación, muchas plataformas, todas las plataformas que están domiciliadas en Estados Unidos han creado mecanismos de moderación de contenidos de manera que puedan cumplir con esta legislación en la que funciona más o menos así, rápidamente. Los titulares de derecho le solicitan a las plataformas que retiren un contenido basándose en que infringen su derecho de autor. A partir de esa petición, la plataforma tiene que actuar. Según la DMCA, eso significa que tiene que eliminar el contenido y luego notificar a la persona usuaria. Si la retirada del contenido resultó que es errónea o representa un abuso de los titulares de derecho de autor, que no son pocos los abusos que se observan muchas veces, existe la posibilidad de que la persona afectada porque le bajaron el contenido impugne la denuncia con una contranotificación. Pero la verdad que esto requiere varias cosas. Por un lado, requiere que la plataforma en la notificación que envía diciéndole retiramos su contenido por infracción, por supuesto, infracción al derecho de autor, le indique que puede hacer una contranotificación. Y a veces eso no sucede. También implica que la persona que se vio afectada tenga el incentivo a la motivación y algún derecho de autor para saber que a lo mejor no hubo ningún derecho de autor, ninguna violación al derecho de autor. Realmente es un sistema que está diseñado para fomentar esas reclamaciones de los titulares de derecho de autor y desalentar a las personas usuarias a que contranotifiquen. Por lo que hay muchísimas injusticias en este proceso. Por un lado, a los titulares de derecho de autor les resulta bien poco costoso, o sea, es muy barato para ellos presentar denuncias por supuestas violaciones a sus derechos de autor, mientras que por el otro lado, el sistema representa un fuerte incentivo para que las plataformas retengan esa inmunidad legal si actúan de una forma determinada, ¿no? Así evitan meterse en procesos legales por no haber actuado frente a la notificación que le hace, la reclamación que hace el titular del derecho de autor. Además, las plataformas de paso tienen pocos incentivos para verificar si de verdad hay una infracción de derecho de autor, pero también uno debe cuestionarse si queremos que estas empresas privadas hagan esa verificación, quiénes son ellos para determinar si se viola o no un derecho, pero tampoco tienen el interés para defender a las personas usuarias de posibles excesos de los titulares de derecho de autor. Y esto ha dado lugar a numerosos casos de remoción de contenido muy injustificadas, muy abusivas, que a menudo obviamente vulneran los derechos a la libertad de expresión y al debido proceso. Y definitivamente el derecho de autor se ha utilizado como una herramienta para retirar y reprimir expresiones legítimas. Por ejemplo, para que tengamos un ejemplo de la región, el gobierno ecuatoriano durante Correa usó muchísimo el mecanismo del DMCA de notificación y retiro de contenidos por infracción al derecho de autor con la intención de censurar noticias de interés público que consideraban poco favorables a su gobierno. Pero además hubo vídeos, imágenes, audios, textos y memes en Facebook, Twitter, YouTube, que criticaban al presidente, que criticaban a Correa y a su gobierno que fueron removidos utilizando la notificación, el mecanismo de notificación y remoción de la DMCA. También ha sido una herramienta que se ha utilizado no solo en la región, pero este es un ejemplo que muestra eso, se ha utilizado para silenciar expresiones políticas o para eliminar opiniones críticas, comentarios problemáticos o molestos, incómodos que crean o que publican las personas usuarias. No es el único modelo que existe en términos de derecho a autor, existen otros, uno más recientemente es el que creó la Directiva Europea de Derecho a Autor a través del polémico artículo 17 de esta directiva que hoy obliga a las plataformas digitales que alojen contenidos de terceros a solicitar la autorización de los titulares de derecho, ya sea a través de licencias antes de que nadie pueda subir contenidos a sus plataformas. Esta autorización, sin esta autorización las plataformas serían responsables por las infracciones del derecho a autor que podrían estar causando las personas usuarias. En otras palabras, las plataformas conservan su inmunidad en caso de derecho a autor si se aseguran de que los contenidos en sus plataformas no violan el derecho a autor. En la práctica, realmente, esto significa que muy probablemente tengan que crear lo que se llaman filtros de subida o blow filters para asegurarse de que los contenidos cuentan con autorización de los titulares de derecho a autor antes de ser publicados. básicamente la regla general también, la implicación de esto es que la regla general de esta directiva entiende que todos los contenidos que llegan a redes sociales están protegidos por el derecho a autor cuando eso no es cierto. Cuando solo las obras con cierto grado de originalidad son las que están protegidas por el derecho de autor y esto, por ejemplo, no incluye ideas, diagramas, planos, hay muchas cosas que no están protegidas por el derecho a autor pero en la práctica lo que hace la directiva es considerar que cualquier contenido que va a llegar a las plataformas de redes sociales son contenidos que están protegidos por el derecho a autor pero el mayor problema que crea este mecanismo de la directiva europea es que realmente establece una medida de censura previa en la que las personas usuarias tendrán que obtener la aprobación de las plataformas antes de poder publicar y difundir esos contenidos tiene que haber un filtro entre medio que les va a decir ok esto no está protegido por el derecho a autor entonces ahora sí puedes publicarlo y pues eso es vigilar lo que hacen y dicen las personas en redes sociales edu te cedo la palabra gracias amalia este otro de los desafíos que está en el centro de la discusión de moderación de contenido es la desinformación lo que quizás vulgarmente se conoce como como fake news que es un término muy popular pero que al menos yo digo y la mayoría de la gente que conozco que trabaja estos temas no se siente muy cómodo porque da a entender que lo importante es la calidad de fake de falso y no en realidad la intencionalidad o los fines que tiene esa discusión de una información falsa por eso que quizás terminológicamente es mejor diferenciar y clarificar ciertos conceptos y por ejemplo distinguir la desinformación de la mala información esto en realidad es más fácil en inglés que ellos distinguen entre disinformation y misinformation misinformation es publicar información incorrecta pero sin tener la intención de confundir o sin tener ningún propósito político detrás de esa desinformación incorrecta digo ustedes son periodistas y bueno quizás algunas veces por negligencia porque quizás la fuente con la cual confiamos siempre esta vez falló o por el motivo que sea a veces la información que se da no es correcta pero no fue hecha de mala fe sino que fue hecha por los motivos que acabo de decir eso es la mala información o misinformation el problema que tenemos que centrarnos es la disinformation disinformation es la manipulación y la intención de confundir a la población de manera deliberada de manera intencional con algún propósito político determinado y este es el problema al cual tenemos que abordar el problema de la desinformación esto ya lo han escuchado siempre excede largamente a la aparición de internet siempre hubo campañas de desinformación por parte de los medios de comunicación nadie es inocente acá sabemos pero quizás por las características de internet y sobre todo por ciertos acontecimientos políticos esto vino a ser como una noticia novedosa quizás el momento más en que empezó esta discusión fue principalmente por el Brexit esa decisión de los ciudadanos y ciudadanas de Gran Bretaña de separarse de la Unión Europea y la elección de Donald Trump como presidente en el año 2016 si mal no recuerdo esos dos grandes sucesos que fueron bastante sorprendentes dieron lugar a múltiples hipótesis y preguntas sobre por qué pasó lo que pasó y varias explicaciones que después vamos a ver si son ciertas o no dijeron que una de las causas eran las tremendas campañas de desinformación que intentaban persuadir a la gente a votar por la salida de la Unión Europea en el caso del Reino Unido y votar a Trump en el caso de Estados Unidos a través de difundir desinformación acerca de su rival aquel entonces que era Hillary Clinton antes de empezar a desgranar conceptos es importante ver que dice el derecho acerca de las noticias falsas y lo que siempre nos enseñan en la facultad de derecho en la escuela de derecho es que a veces la información falsa en ciertos casos está protegida por la libertad de expresión en realidad para que una información falsa sea penalizada tiene que tener tiene que cumplir lo que se conoce como el estándar de real malicia es decir tiene que haber sido hecha con intencionalidad sabiendo que era falsa la información o con una absoluta negligencia ¿no? esta regla que fue asentada por la Constitución Suprema de Estados Unidos pero que ha sido adoptada por distintos tribunales en el mundo tiene su razón de ser que evitar la autocensura periodística ¿no? si uno tuviera que estar 100% seguro de que una información es cierta y quizás ustedes lo saben mejor que yo que son periodistas se inhibirían de publicarla ¿no? entonces este fue el razonamiento de la doctrina de la real malicia como se la conocen en ámbitos judiciales ahora dicho esto ¿en qué contexto surge la desinformación en internet? el primero es es la polarización política ¿no? pareciera ser que en los últimos años hay una mayor profundización de las divisiones políticas dentro de las de las sociedades ¿no? tomen el caso que sea en Argentina está muy popularizado el término la grieta que es esta profunda división política entre dos sectores de la sociedad enfrentados por la manera en que Argentina tiene que ser gobernada diferencias ideológicas económicas sociales etcétera en Estados Unidos es también otro ejemplo claro que más conocido por la relevancia de aquel país ¿no? pero seguramente quizás en sus países puedan encontrar ejemplos similares ¿no? entonces una primera explicación para este surgimiento de las campañas de desinformación dice que suele prosperar en ambientes de profunda popularización política como las que están viviendo la mayoría de los países del mundo otro factor importante son las burbujas informativas ¿no? o echo chambers o cámaras de eco como también se las dicen en la discusión ¿qué significa eso? significa que también una cierta parte del análisis indica que las personas en las redes sociales buscan juntarse con gente que piensa igual a uno y que tienen las mismas opiniones políticas las mismas preferencias políticas esto lo que hace es que aísla a las personas en ciertos grupos en donde al ser todos personas que comparten las mismas opiniones las mismas ideologías etcétera se van retroalimentando entre sí y de ese modo es más fácil que circulen campañas de desinformación esta idea de no enfrentarse a visiones contrapuestas sino consumir todo lo que ya refuerza una posición política ya tomada previamente esto también influye en la viralización de estas campañas y lo último es la pérdida de confianza en las instituciones democráticas que también un análisis que sobre todo desde las ciencias políticas se utiliza frecuentemente de esto de que cuando la ciudadanía no tiene confianza en las instituciones tradicionales de gobernación democrática bueno es más producible a creer cualquier tipo de campaña de desinformación que surja una polémica muy interesante acerca de este tema es cuáles son los efectos de la desinformación hasta ahora las investigaciones que hay son cada vez más pero todavía son bastante recientes y en algunas casos son contradictorias hay una primera línea de investigación que dice que los efectos de la desinformación son epistémicos es decir hacer creer a una persona que lo falso es cierto sin embargo al menos por la investigación que yo he hecho la mayoría de los estudios dice que esto no es tan así la desinformación no hace que la gente crea cierto lo que es falso sino más bien tiene efectos emotivos ¿qué significa esto? la desinformación sirve para reforzar las identidades políticas que uno ya tenía sirve para confirmar a uno en su postura política sirve para robustecer para darle más ánimos en sus opiniones o en su ideología y también sirve como arma de desprestigio del oponente no es que creamos las fake news pero las usamos para desgastar al oponente político de tú sin embargo esto como les dije recién son estudios que recién se están haciendo falta mayor evidencia mayores datos y para que haya una mayor unanimidad sobre el tema ¿cuál fue el rol de las plataformas en la viralización de la desinformación? y acá también hay que ver mucho cómo fue el recorrido de las mismas a lo largo de los últimos años ¿no? al principio hubo diferentes estrategias que estas plataformas privadas adoptaron para combatir la desinformación un ejemplo sucedió el año pasado con el caso de de cómo afrontar cuando la desinformación es producida por líderes políticos ¿no? en particular el caso paradigmático era Donald Trump pero también el presidente de Brasil Bolsonaro se encargaron en distintas ocasiones de difundir desinformación frente a eso se planteó la postura de qué hacer en su momento Mark Zuckerberg que es el dueño de Facebook dijo que ellos no eran el árbitro de la verdad y por lo tanto ellos no iban a hacer no iban a tomar ninguna acción cuando la desinformación proviniera de líderes políticos porque eso según el razonamiento de Mark Zuckerberg el mejor juez para determinar cuándo una afirmación es falsa o es verdadera es el público y la ciudadanía son los usuarios y las usuales Twitter en su momento hizo un abordaje distinto en ese momento Jack Torsey que es el CEO de Twitter dijo que sí iba a tomar acciones iba a empezar a etiquetar las afirmaciones falsas de líderes políticos con la advertencia de que esta afirmación era falsa lo que se conoce como etiquetado al respecto y él decía no, esto no significa que yo sea árbitro de la verdad sino que yo tengo una responsabilidad de brindar información cierta y verdadera y por lo tanto lo voy a hacer esto pasó mucho sobre todo con desinformación en el tema de salud hubo varios tweets y posteos de Jair Bolsonaro el presidente de Brasil en donde promovía la adopción de medicinas alternativas para combatir el COVID o decían que las cuarentenas no servían o las vacunas no servían y Twitter ponía un etiquetado diciendo que esa información era falsa otra alternativa para lidiar con la desinformación bueno las plataformas han adoptado diferentes remedios desde los más duros que es suspender la cuenta de la persona que emite desinformación política o sea que se hizo sobre todo cuando las cuentas no son un nivel político la remoción del contenido o sea eliminamos el tweet eliminamos el posteo de Facebook otras alternativas en principio más respetuosas por decir así de la libertad de expresión que es el contradiscurso es decir voy a proveerte mayor información de fuentes confiales esto sucedió mucho con la desinformación en el tema de pandemia que es uno veía que las plataformas daban información de la de la Organización Mundial de la Salud de las autoridades científicas de manera tal que los usuarios y las usuarias tengan información fidedigna y avalada por la comunidad científica o como acabo de decir el etiquetado son distintas medidas que las plataformas tienen a disposición para para afrontar el problema de la desinformación otro gran actor en la lucha contra la desinformación son los organismos de verificadores de noticias o el fact-checking que son instituciones entidades generalmente periodísticas que se encargan de corroborar la veracidad o no de afirmaciones hechas por líderes políticos o por otros actores relevantes de nuevo tampoco hay muchos estudios concluyentes acerca de cuáles son el impacto de estos fact-checkers que sirve en Argentina hubo un estudio que fue encargado por Chequeado que es la mayor organización de fact-checking en Argentina para ver cuál era el impacto de estos mecanismos de fact-checking y según ellos el resultado que llegaron era que el fact-checking no sirve para cambiar la opinión de la gente en realidad si la gente sigue creciendo eso por más que le digan que es falso no va a cambiar la opinión pero sí lo que va a hacer es dejar de viralizar ese contenido la gente sigue creciendo eso pero se inhibe de compartirlo de retitearlo de postearlo de nuevo en otras redes sociales con lo cual según este estudio sirve el mecanismo de fact-checking para reducir la viralización de noticias falsas de todas maneras también el mecanismo de fact-checking tiene sus límites porque si se ponen a pensar es darle a una institución la potestad de decir qué es verdadero y qué es falso con lo cual también entramos en un problema y esto no significa ni dudar de la experticia ni la honestidad de las personas que integran esas entidades no se trata solamente de remarcar eso de decir tiene que haber algún o debe haber alguna entidad persona institución que diga esto es cierto o esto es falso entonces como pregunta quizá la podemos debatir luego de la exposición pero básicamente es como un panorama de cómo las plataformas están enfrentando el tema de la información y antes de pasar a manera de nuevo también remarcarla al estas operaciones de desinformación a veces son impulsadas por países extranjeros por otros sectores y otras latitudes con lo cual otro abordaje es tratar de desmontar la operación en sí la replicación de cuentas bots etcétera que también se encargan de propagar estas operaciones de desinformación estas campañas Facebook tiene un nombre para eso lo llama comportamiento coordinado inauténtico entonces cuando detectan una cierta actividad anormal acerca de una determinada información que está siendo viralizada notoriamente cuando ellos se encargan de revisar esa información y tomar acción si hace falta si esa información es falsa sería como un panorama paso la parada nuevamente a Amalia para que continúes Eduardo este también es un tema este es mío ¿no? ok tienes razón estaba viendo el slide equivocado otro gran problema es el discurso de odio y el discurso violento todos estamos de acuerdo en que el discurso de odio no está amparado por la libertad de expresión esto es perfectamente claro en la convención americana o en los tratados internacionales de derechos humanos ¿no? los problemas empiezan cuando tratamos de ver de definir qué es un discurso de odio ¿no? un ejemplo que nos dan en las facultades de derecho es por ejemplo el negacionismo ¿no? negar el holocausto por ejemplo o cualquier genocidio para el caso está prohibido en Europa y uno puede ir a la cárcel por negar sin embargo en Estados Unidos uno puede negar el holocausto puede ser un negacionista de cualquier genocidio y para su cultura jurídica está protegido por la libertad de expresión y esa persona no sufre ninguna penalidad ¿no? entonces tratar de distinguir cuándo es un discurso de odio y cuándo es un discurso ofensivo que el discurso ofensivo está amparado por la libertad de expresión aunque sea chocante es uno de los grandes desafíos que 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 no solamente las plataformas sino también los estados tienen que abordar para para combatir ¿no? un aspecto esencial de la de la moderación de contenidos sobre todo es el uso más recurrente de mecanismos de automatización para resolver problemas de moderación de contenidos es decir el uso de algoritmos para detectar o hacer cumplir una determinada regla de moderación de contenidos ¿no? y el problema se plantea en lo siguiente ¿están los algoritmos capacitados para para hacerle esta labor de moderación de contenido en temas de discurso de odio y violento por ejemplo tienen la capacidad para comprender los matices y el contexto del lenguaje en el cual es producido hubo un caso reciente en 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 Colombia que quizás me corregís Amalia si lo estoy describiendo mal que en medio de marchas multitudinarias por problemas sociales que en Colombia se se discutieron se emitieron diversos insultos contra el presidente Iván Duque ¿no? y uno de esos insultos lo lo llamaba la palabra marica ¿no? esos videos que circularon por Facebook fueron este borrados eliminados por Facebook y el motivo era porque violaba la política de discurso de odio o la política de lenguaje violento o insultante este vamos a verlo más a continuación pero actualmente Facebook tiene un ha instituido una junta supervisora de contenidos que es un órgano que puede revertir decisiones de Facebook tomadas ese organismo emitió una decisión diciendo que Facebook se ve equivocado en borrar ese contenido porque en realidad en el contexto en que se pronunció esa palabra en Colombia no tenía una intención de intención violenta una intención de generar un odio a un determinado grupo de la población sino expresar el repudio hacia el presidente por eso es importante a veces entender que al momento de analizar los temas de discurso de odio es fundamental conocer el contexto en el cual se hacen esas expresiones y la pregunta es ¿pueden las plataformas en general que son organizaciones que tienen sede en un determinado país con un determinado cultura que quizás no conocen la manera en que se expresan o en la manera en que se desenvuelven ciertos conflictos políticos en los demás países del mundo tener la capacidad o la idoneidad para hacer decisiones de contenido? lo dejo la pregunta pendiente pero es un tema que se discute los problemas de las plataformas para entender el contexto otro gran problema al respecto es el discurso violento y idioto por parte de líderes políticos y el caso más famoso de todos que seguramente están al tanto fue el caso de Trump se acuerdan a principios de año durante la insurrección de manifestantes pro Trump de extrema derecha en el Capitolio en el Congreso de Estados Unidos todas las plataformas tomaron la decisión de primero borrar los comentarios de Trump que alentaba o glorificaba lo que estas personas estaban haciendo y de pronto tomaron la decisión de suspender a Trump de todas sus cuentas entonces Twitter removió la cuenta de Trump Facebook removió la cuenta de Trump YouTube ya no permitía subir videos en la cuenta de Trump etcétera ¿no? Esta decisión unánime de las plataformas puso bajo la luz dos aspectos el tema es cómo tratar el discurso violento cuando es forma parte o es emanado por un líder político uno diría en primer lugar bueno las personas tienen derecho a conocer lo que los líderes políticos dicen ¿no? porque precisamente como ciudadanos ciudadanas tenemos el derecho a saber qué es lo que dicen ellos ellas porque son las figuras políticas más importantes de nuestra comunidad ¿cómo puede ser que una plataforma privada tenga el poder para eliminarlo de todas sus plataformas e impedirnos a nosotros acceder? pero por el otro podemos decir lo siguiente estos líderes políticos tienen una mayor responsabilidad tienen una mayor influencia y alcance hacia sus seguidores con lo cual es más factible que sus acciones produzcan actos de violencia o inciten en la violencia de una forma que una persona común no lo haría ¿no? este balance de razones a favor y en contra de cómo actuar frente al discurso violento de los políticos o los líderes es lo que está en el centro del debate también de las plataformas y muestra qué tan complejo es la modelación de contenido ¿no? porque parece que cualquier decisión que adoptemos va a tener sus contras y sus costos ahora sí este es el tema que te tocaba a ti Amalia así que ahora sí te paso de nuevo el otro desafío es la violencia machista que ocurre en internet solo quiero hacer una mención esperemos que resulte corta porque entiendo que ustedes tienen un módulo específico o los siguientes módulos van a tratar este tema con mucha mayor profundidad pero este es otro desafío más donde hay grandes problemas de moderación de contenido también y es que pues la violencia machista se ha trasladado a los espacios digitales se replica y se amplifica en espacios digitales y ocurre de muchas maneras desde el acoso sexual la difusión no consentida de contenido erótico sexual el doxing que se puede definir cuando revelan información personal de una persona como su dirección o su número de teléfono cosas así discursos discriminatorios sexistas misóginos o incluso la brecha digital de género que existe que se convierte en una barrera para aprovechar las oportunidades de las tecnologías que ofrecen las tecnologías a las personas y al ejercicio de derechos y la idea es bueno lo que se ve lo que muestran todos los estudios incluido uno en el que participé que soy coautora e investigadora y que publicamos en agosto que publiqué en agosto de este año es que los agresores lo que buscan en silenciar controlar o mantener a las mujeres o a personas con orientación sexual y identidad de género distintas a las heteronormativas mantenerlas alejadas de los espacios digitales lo que hace que realmente estos espacios sean súper hostiles para nosotras o este otro grupo de personas ya sea que porque se cuestiona nuestra identidad de género porque se cuestiona nuestra orientación sexual nuestra pertenencia étnica etcétera y si las expresiones de este grupo de personas que de alguna manera cuestionamos el status quo también las mujeres al querer participar en la vida pública contribuir a la vida pública estamos de alguna manera cuestionando este status quo que nos releva a los espacios privados y a no tener opiniones o si queremos avanzar nuestros derechos o queremos que se reconozcan que hay un reconocimiento político y social de la diversidad sexual de género o hacemos periodismo feminista ténganlo por seguro que aparecen todos los machitroles del mundo para atacarnos para amedrentarnos amenazarnos para silenciarnos para que para que salgamos de estos espacios o reduzcamos la manera en la que participamos en ellos y los impactos de esa violencia mediada por la tecnología son muy reales a pesar de que sigue habiendo este imaginario de lo que sucede en internet no es real todos los estudios muestran que los impactos son súper reales las consecuencias que tiene en las personas que están constantemente recibiendo este tipo de violencia viviendo esta violencia por ejemplo pues la más fácil es la autocensura preferimos no participar en los espacios digitales no hablar no opinar no compartir cosas o lo hacemos como dicen acá en Colombia muy pasito es decir sin hacer mucho ruido tratando de pasar como desapercibidas y eso es un problema importante porque no escuchamos ni tenemos la oportunidad de conocer aprender y reflexionar sobre diversas visiones experiencias de vidas y conocimientos de en el caso no mueren la mitad de la población pero además la violencia machista tiene un efecto muy pernicioso en la vida de quienes la sufren a veces genera muchísima depresión trastornos alimenticios un temor que paraliza así rápidamente un ejemplo chiquito en la investigación que estuve realizando del año pasado hasta este año era entender los impactos que tiene la violencia machista contra mujeres que ejercen el periodismo acá en Colombia y teníamos entrevistamos a una periodista que nos contaba que que la violencia que estaba recibiendo en un caso muy particular una denuncia que hizo de una institución pública que de repente aparecieron un montón de machitroles atacarlas atacarla y que incluso sufrió doxing publicaron el lugar donde vivía la paralizó totalmente que estuvo meses sin salir de la casa por temor a que le sucediera algo entonces esto es muy real y detrimental para la salud física mental y emocional de quienes están viviendo esta violencia y por supuesto a la economía personal porque si te llega si tienes que enfrentar procesos legales procesos legales que tienes que cubrir los costos si te sucede un periodista que terminó meses encerrada en su casa efectivamente según el tipo de periodismo que esté haciendo esto le afecta muchísimo también y a veces esta violencia que ocurre mediada por la tecnología o en espacios digitales es solo el primer paso para lo que luego se manifiestan en entornos analógicos seguimientos violaciones acechos e incluso asesinatos en algunos casos y el problema es que pese a que sabemos que es un asunto serio cuando sucede en internet como decía parece que no importa porque los niveles de impunidad son aún más preocupantes ni los estados se están haciendo mucho y cuando lo hacen lo que buscan en el populismo punitivo que no es exactamente muy efectivo y que termina en demasiadas ocasiones re-victimizando mucho más o las plataformas digitales que nunca están a la altura de las circunstancias que es muy sabido que hasta que los casos no llegan a los medios de comunicación se hacen público mujeres o personas de orientación sexual o identidad de género no heteronormativa están sufriendo estos casos sin tener ninguna respuesta de las plataformas y cuando terminan a veces denunciando cuando a veces terminamos haciendo reportes por violencia que vemos violencia machista que vemos terminamos siendo quienes denunciamos las afectadas en lugar de los agresores entonces esto significa que nos borran nos eliminan nuestras cuentas nuestros contenidos etcétera entonces todavía y de paso a esto le añadimos que siguen persistiendo muchos imaginarios machistas que hacen que todos los actores sigan tolerando esto incluso la sociedad misma las personas que participamos en los espacios digitales y con eso no voy a hablar más de la violencia machista pero Amalia acá hay justo una pregunta con relación a esto esto lo hace Marga López dice ¿qué recomendaciones nos pueden dar a los periodistas para evitar ser víctimas de esas campañas en redes a partir del caso de la periodista colombiana que lo publicaron la dirección de su casa? pues a veces es muy mínimo lo que se puede hacer más allá de revisar nuestras configuraciones de seguridad y privacidad en las redes sociales y hacer revisiones periódicamente de qué información hacer como el autodoxy qué información podemos encontrar sobre nosotras en redes sociales poniendo nuestro nombre poniendo cosas que se relacionen con nosotras eso puede darnos alertas de lo que hay disponible para pedir que se retire que se elimine y demás y proteger nuestras cuentas y proteger lo que publicamos sobre todo periodistas que el periodismo que es una profección que exige que le exige a las personas ser muy visibles que además las redes sociales terminan siendo el medio para comunicarse con las audiencias crear audiencias compartir la información el trabajo que se está haciendo es pensar si vamos a utilizar nuestras redes sociales para eso entonces quizás asignarle propósitos a cada red social la red social en donde publicamos aspectos más personales más íntimos quizás esa red social debería de ser privada no sé yo no me voy a decir que tienen que ser así esas son decisiones que cada persona tiene que tomar pero son recomendaciones que pueden reflexionar sobre ellas y decidir pero es una forma de reducir los riesgos no eliminarlos del todo porque las estrategias de estos ataques coordinados están bien montadas y cuando menos uno se espera llegan pero sobre todo si uno sabe que va a ser una reportería que va a generar muchos cuestionamientos o controversia antes de publicar nada es bueno hacer un análisis de riesgo sobre cómo están nuestras cómo está nuestra privacidad y nuestra seguridad en internet y tratar de reducir al mínimo la información que hay sobre nosotras en redes sociales en otras plataformas digitales y protegernos lo mejor que podamos genial solamente de hecho a modo de comentario vamos a tener un taller con el equipo de seguridad digital de TEDIC para poder trabajar sobre las amenazas que pueden tener los periodistas o grupos de periodistas y cómo mitigar los riesgos o sea como para conectar la pregunta de Margaret con los próximos también los próximos talleres pero gracias Amalia ¿alguna otra pregunta quizás o creo que el siguiente slide te sigue correspondiendo todavía? sí perfecto entonces vale entonces Eduardo si me puedes cambiar el slide el siguiente desafío pues es algo que así como plataformas digitales versus medios de comunicación Amalia vamos a darte a vos la ¿cómo es que se llama? el poder de poder cambiar porque sin querer creo que salió un ratito y ahora vuelve ahí está hola hola ¿me escuchan? ahí sí no es que se me cortó la luz se me cortó y estoy desde mi celular así que por favor dale a Amalia este es muy Latinoamérica así que voy a voy a ver Lupa ¿nos puedes ayudar con esto? o Fernanda si pueden dar el la edición a Amalia dale listo entonces el siguiente tema desafío son plataformas digitales versus medios de comunicación este no es un desafío menor está claro que hay una crisis de sostenibilidad de los medios de comunicación frente a estos otros actores que han crecido exponencialmente como sus ingresos también sus ganancias así que hay un conflicto claro que ha llevado a los medios de comunicación a exigirle sobre todo a las redes sociales a las plataformas de redes sociales un pedazo de la torta por la publicidad ¿no? pues no hay que olvidar que el negocio de las redes sociales es realmente la publicidad y que esa ha sido también la fuente de ingresos tradicionales de los medios de comunicación entonces en esta exigencia la fórmula que se ha utilizado es pedirle a las redes sociales que paguen por los enlaces de contenidos de editores de noticias y por mostrar fragmentos de esto ¿no? pero el tema con esto es que exigir un pago por los enlaces de un sitio web va contra el principio fundamental de la web abierta supongo que si hablaron de conectividad debieron haber hablado de los principios nacionales de internet y uno es la apertura y justamente este tipo de de peticiones o de mecanismos de sistemas de regímenes va contra esta idea de la internet abierta esta exigencia de los medios se ha traducido en algunas iniciativas legislativas en España en la Unión Europea con la directiva de las que le hablé antes la Directiva Europea de Derecho de Autor y más recientemente en Australia y se le suele conocer como el derecho de los editores con el que se exige a las redes sociales negociar licencias con los editores de noticias para el uso de enlaces y fragmentos la cosa es que esto ha llevado como ha tenido como respuesta de las plataformas de redes sociales al menos en España y en Australia se vio es que lo que hicieron fue bloquear los enlaces a contenidos informativos que se comparten en sus redes o que se pueden encontrar a través de los buscadores en Australia por ejemplo Facebook bloqueó esos contenidos y terminó eliminando páginas de servicios esenciales y de grupos de la sociedad civil os abarco mucho más que medios de comunicación o editores de noticias y si bien las demandas que hace el gremio de los medios de comunicación pueden que estén sustentadas totalmente en un interés legítimo la realidad es que redes sociales y los motores de búsqueda son canales indispensables para el consumo de noticias hay como una relación simbiótica aquí que resulta a veces difícil para atender esta crisis de sostenibilidad que tienen los medios por desgracia esta disputa termina distrayendo la atención del verdadero reto al que nos estamos enfrentando todos a nivel global y es que el periodismo de alta calidad especialmente el que se hace a nivel local no está siendo financiado y con esto también hay una merma en nuestra capacidad de tomar decisiones bien informadas ¿no? el acceso a noticias verificables o de fuentes confiables bien investigadas ya es bastante desigual sobre todo cuando hablamos cuando pensamos en estos muros de pagos que existen mientras que cada vez nos exponemos a más desinformación que además se suma con que es muy probable que en el tiempo sigamos viendo cómo cierran cierran medios de comunicación como también las plataformas eliminan los contenidos periodísticos de alta calidad ante peticiones de este tipo no digo no estoy defendiendo las redes sociales porque creo que es un problema complejo del que estoy hablando pero además estas iniciativas legales promueven que los grandes conglomerados de medios tristemente no le devuelvan esos ingresos o no compartan por llamarlo de alguna manera esos ingresos por publicidad con los medios de comunicación más pequeños y locales al final de cuentas son iniciativas legislativas que terminan siendo ventajosas para estos grandes conglomerados y no para los pequeños medios de comunicación o los medios de comunicación locales y esto hace que el periodismo local va a seguir sufriendo sus carencias van a seguir habiendo van a crecer los desiertos los lugares silenciados sin noticias donde las audiencias son pequeñas donde hay falta de infraestructura así que crear medios de comunicación ahí suponen un reto mucho más grande y sin financiación pues difícil el reto es aún más difícil entonces no son soluciones necesariamente que le sirvan al periodismo per se pero al final se enfrentan con estos otros grandes poderosos que dicen yo no te quiero pagar entonces te voy a bloquear y así que por eso también lo queríamos presentar como un desafío pero como les dije antes es menor el desafío y yo no tengo las respuestas para este problema simplemente quería como presentar este desafío por la audiencia que tenemos porque ustedes son periodistas y es algo que sin duda les interesa pero no porque yo tenga ninguna solución sobre este problema entonces ahora sí te cedo la palabra te la devuelvo Edu gracias Amalia y bueno hola que seguro bueno ahora sí vamos a hablar le perdimos a Eduardo ¿no? ahora está desde el móvil le di el rango presentable ahí está hola ¿me escuchan? sí buenísimo buenísimo sí no siguiente slide ahí está la moderación de contenido básicamente es uno de los productos que las plataformas ofrecen a los usuarios y a las usuarias digo si si pensamos en el cómo sería una red social sin sin moderación de contenido bueno probablemente abundaría de comentarios cóbicos racistas de mitas será lleno de pam etcétera ¿no? con lo cual es diría yo esencial la la moderación de contenido de la labor de las plataformas ¿no? parte de la promesa de estas plataformas es ofrecernos un ámbito donde sea seguro cómodo donde no puede intercambiarse si ustedes ven los eslogans de Facebook por ejemplo es bueno les prometemos una comunidad segura y global donde poder cambiar experiencias ¿no? entonces entonces es básico la moderación de contenido diría casi inevitable en la labor de una plataforma ahora bien hay formas y hay formas de hacer una labor de moderación de contenido ¿no? hay tres grandes problemas que la sociedad civil ha venido notando acerca de cómo se van a la labor el primero son los problemas de transparencia es decir no tenemos suficiente información acerca de cuántos son los comentarios o el número de comentarios o de mensajes que son removidos de las plataformas cuáles son las causas por las cuales se mueven esos comentarios si hubo o existieron presiones de gobiernos para 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 remover un 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 contenido básicamente es la ausencia de información y sumado sobre todo a en temas de algoritmos de inteligencia artificial bueno acerca de cómo funcionan los algoritmos en temas de información de contenido qué palabras buscan qué imágenes detectan para para calificar si si merece o no merece seguir este vigente en la plataforma el otro problema es el debido proceso es decir las plataformas deberían tener la obligación de darle al usuario o al usuario afectado la posibilidad de poder apelar esa decisión de la plataforma ya sea si le removió un contenido o dejó intacto un contenido que a criterio de la persona debería ser removido darle la chance a la persona de poder presentar sus argumentos ofrecer pruebas para decir bueno mire acá hicieron mal su tarea me removieron un contenido que no debían haberlo hecho eso también es una exigencia básica de la sociedad civil y de los estándares de derechos humanos a las plataformas y también el tercero es vinculado con los interiores de la administración de cuentas es decir cuáles son las políticas de moderación de contenido que las plataformas tienen cómo las aplican de manera igualitaria o de manera desigual hacen excepciones si la persona es una figura política una figura pública o la tratan igual que los usuarios comunes y corrientes etcétera esto es problema de transparencia de falta de creo que lo perdimos ¿no? yo no lo escucho tampoco es probable sí yo creo que cayó también yo creo que le podemos dar un minutito a ver si recupera mientras si tienen alguna consulta son muchísimos temas Amalia yo creo que las personas que están acá no se imaginaron que para trabajar en moderación de contenido se pueden abordar de diferentes formas las narrativas periodísticas o sea para más o menos recapitular hablaron de derecho a autor ¿verdad? cómo se bloquean o se moderan los contenidos y cuáles son las nuevas políticas y de nuevo el lobby la industria que está buscando obviamente hacer una censura previa antes de levantar esa plataforma también la desinformación ¿verdad? cómo pensamos dentro de nuestros sesgos y creencias ponemos reglas a decir bueno cuánto es considerada una información verdadera o falsa y qué mecanismo está utilizando la industria y el modelo de negocio de estas plataformas de contenido con relación a y la presión también de los estados con relación a qué consideran información falsa o verdadera y en ese sentido también nosotros que decimos que es falso o verdadero desde donde estamos hablando entonces también es como ver esos límites ahí estábamos hablando acá recién sí adelante perdón 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 pero bueno cosa que pasa este no venía diciendo que la propuesta tanto de sociedad civil como incluso del sistema universal de derechos cubanos es tratar de que la moderación de contenido o las políticas de moderación de contenido respeten los estandes de derechos humanos no esta es una propuesta de en su momento el relato le perdimos de nuevo sí se nos fue nuevamente yo no sé si con temor a que se nos queden cosas que seguro él tenía pensado mencionar pero pues como discutimos a grandes rasgos cómo nos dividíamos esto no sé si si volvió Eduardo si se va o yo continúo hola ¿me escuchan? sí sí estaba en que bueno la moderación de contenido debería ser respetar ciertos estándares de derechos humanos ¿no? y y hay diversos intentos por los cuales se está intentando traducir ese principio en resultados concretos uno un proceso que actualmente está en discusión y que incluso pueden participar actualmente es el llamado diálogo de las Américas ¿qué es el diálogo de las Américas? es una iniciativa lanzada por la relatoría de libertad de expresión del sistema interamericano por el cual convocó a a cualquiera que quiera participar a responder unas preguntas sobre moderación de contenido sobre alfabetización digital y sobre deterioro del espacio público a través de esa consulta lo que la relatoría está buscando es que la sociedad civil y cualquier persona pueda aportar información dar su opinión brindar recomendaciones acerca de cómo implementar los estándares de derechos humanos en las prácticas de moderación de contenido de las plataformas es un proceso que actualmente está en vigor los aliento a que si están interesados en esos temas participen y den los aportes que tienen porque es una instancia participativa que entiendo yo no hay muchos antecedentes y puede ser una buena oportunidad para que la sociedad civil intervenga en ese proceso luego de esos aportes la intención de la relatoría de libertad de expresiones elaborar un documento que después va a ser elevado a la comisión interamericana y ellos decidirán si avanzar en alguna propuesta de estándares de guías o sacar algún informe eso todavía está por verse otros ejemplos de la sociedad civil que intentó dotar de reglas más claras para las plataformas son los principios de Santa Clara los principios de Santa Clara es un conjunto de principios elaborados por organizaciones de la sociedad civil sobre todo del norte global y algunos académicos que estableció obligaciones también de transparencia de obligación de brindar un proceso de apelación a cualquier usuario usuaria que quiera presentar un reclamo a las plataformas y también de debido proceso es una propuesta que tiene un origen más del norte global pero actualmente está en un proceso de actualización y están pidiendo input en este caso de gente de otras regiones y quizás la propuesta más interesante de estándares de derechos humanos a la moderación de contenido es la propuesta hecha por Octerra Com que es una organización de la sociedad civil de Uruguay y que es apoyada por diversas organizaciones que han elaborado un conjunto de estándares bastante detallados acerca de cuáles son los deberes que las compañías deberían cumplir al momento de diseñar y ejecutar una política de numeración de contenido detrás de todo esto está la vieja disputa o la actual disputa también entre modelos de autorregulación o de regulación pública pareciera ser que el modelo de autorregulación de las plataformas privadas tiene muchos defectos como los que venimos mencionando en esta charla con lo cual no diría bueno tiene que haber un papel para la regulación pública que intente frenar estos problemas pero bueno a su vez también están los problemas de una intervención estatal seguramente Amalia va a mencionar ahora cuáles son las regulaciones estatales en su mayoría y la verdad que la mayoría de ellas tienen problemas que pueden afectar la libertad de expresión entonces también es más que nada plantear también otra duda tampoco tengo la respuesta correcta pero bueno frente al modelo autorregulación puro y duro de las plataformas hay una tendencia que viene a decir no tiene que haber un papel para la regulación estatal para la regulación pública que apunte quizás no tanto a temas de contenido a decir a las plataformas que tienen que bajar y que no tienen que bajar sino más bien a darle obligaciones procedimentales como vengo diciendo de dar información de dar explicaciones y darle la chance a los usuarios de poder recurrir o contrarrestar alguna decisión tomada por las plataformas con la cual el usuario no esté de acuerdo eso por ahora Amalia te toca a ti o me toca a mí todavía me toca a mí si me pasan el control de la esto gracias porque voy a estar hablando un ratito ahora pero bueno si bien ya Edu hizo una breve definición de que es un internet repitamos un poco como que son estas entidades que prestan servicios que nos permiten utilizar internet y se pueden agrupar en dos grandes categorías si pensamos en subcategorías podríamos hablar de mucho más pero por una cuestión de tiempo hablemos de estas únicas dos rápidamente que son los conductores o conduits en inglés que son estos proveedores técnicos de acceso a internet o servicios de transmisión y que puede ser pues el operador de comunicaciones con el que contrataste internet en tu teléfono celular ese pues es un operador técnico es el que ha puesto todos los cables para que tengas internet eso es un ejemplo de que es un conduit y el otro son los hosts o los alojadores que son estos proveedores de servicios de contenido proveedores de caché y servicios de almacenamiento que ahí ya tenemos todas las redes sociales wikipedia dropbox y todo esto pero pues que tiene que ver esto que es un intermediario de internet y porque hablamos de ello y porque es tan importante entonces hablar de que es la responsabilidad de intermediarios o los regímenes de protección de responsabilidad de intermediarios y esto es una de las cuestiones más complejas relacionadas con los intermediarios de internet es saber cuándo son responsables de los contenidos que alojan pero que crearon otras personas es decir es un medio de comunicación responsable de los contenidos que dejan sus audiencias en la sesión de comentarios esta pregunta solo cuando tenemos esta pregunta ya vemos como cuál es el núcleo de esta cuestión y es que la responsabilidad intermediaria se produce cuando los gobiernos o cuando una persona en su capacidad privada tratan de responsabilizar a los proveedores de servicios de internet o a los ISP en inglés o PSI en español de los contenidos ilegales o perjudiciales creados por las personas que usan sus servicios en torno en torno a esta idea se han creado protecciones legales para los intermediarios en Estados Unidos por ejemplo con la sesión 230 del DCC Community Act de la que voy a dar más adelante en Europa con la directiva de comercio electrónico en Brasil con el artículo 19 del marco civil de internet o en la India o en Ghana o en muchos otros lugares estas protecciones lo que permiten es que los intermediarios no sean responsables de los contenidos que generamos las personas que usamos sus servicios se entiende que esta protección es necesaria porque a diferencia de los medios de comunicación los intermediarios en principio no intervienen ni realizan una labor editorial sobre los contenidos que generaron las personas esto igual cada vez se puede impugnar más pero la idea general es esa que no hay no hay una labor editorial detrás de los contenidos que están que encontramos en estas plataformas en cambio si proporcionan este espacio para que la gente se exprese comparte ideas se coordine se movilice en todo el mundo lo que hemos visto para lo que se usan muchas veces si pensamos en redes sociales y esta protección también permite a los intermediarios la discreción de decidir qué contenidos autorizan o permiten que estén o no en sus servicios un ejemplo un ejemplo que no tiene que ver con internet pensemos en la biblioteca pública la que solimos ir en nuestra confianza es probable que allá hay una variedad en esta biblioteca hay una variedad de contenidos que seguramente responden a los intereses de las personas que utilizan en esta biblioteca y puede que haya periódicos puede que haya ficción arte literatura infantil y muchas otras cosas pero al no ser una biblioteca especializada si es que no es una biblioteca especializada puede que no tenga haya tomado la decisión de no adquirir revistas científicas puede que además esta biblioteca pública tenga tenga principalmente como las personas usuarias a niños niñas y adolescentes por lo que además decidieron no obtener ni recibir en donaciones material erótico y son decisiones que la biblioteca toma teniendo en cuenta su misión específica y a la comunidad a la que sirven y eso es bueno que sea así otro ejemplo pero ahora con internet existe una red social exclusiva para personas que son aficionadas a tejer al punto y al ganchillo donde se comparten técnicas de punto donde se organizan citas para tejer colectivamente donde se publican diferentes patrones para tejer entre muchas otras cosas y se trata de una comunidad que va creciendo con los años cada vez más grande y que están todas reunidas en torno a este interés particular por tejer por esta actividad obviamente la plataforma tiene sus propias normas comunitarias o de la plataforma o de usos para mantener un ambiente de inclusión lo que significa que ellos no permiten que se comparten patrones con motivos homófobos xenófobos misógenos etcétera un ejemplo muy específico de esta plataforma es que durante la era Trump empezaron a compartirse patrones de construye el muro y la plataforma bajó esos contenidos porque eso no eran proclives a crear este ambiente inclusivo que busca tener la plataforma así que así que toman estas decisiones en función de la comunidad a la que sirven que son estas personas que quieren aprender sobre tejidos o que tienen esa afición están metidos en esta actividad y eso es bueno eso es bueno que que en ese espacio no se comparta nada más porque no tiene sentido que se comparta nada más porque es una comunidad interesada en esta actividad en tejer en aprender a tejer o conocer gente que teje o saber técnicas o conectar con gente que teje no es nada más y además pueden tener esas como les decía estas otras normas para ser más inclusivo para hacer este espacio más inclusivo porque toman estas decisiones y otras ISPs otros proveedores o intermediarios hacen lo mismo con sus plataformas en función de su misión deciden qué contenidos pueden compartir en sus plataformas y en cierto modo esto ha permitido que internet sea lo que es hoy algunos incluso dicen que esta protección de contra pues esta inmunidad que se le da a los intermediarios es responsable de alguna de las mejores características de internet como que ha permitido la innovación tecnológica y el crecimiento de internet al dar certidumbre y seguridad a los intermediarios para diseñar modelos de negocio adaptado a sus intereses y ha fomentado la libertad de internet al permitir la aparición de más intermediarios que permiten que las personas se conecten y compartan contenido sin ser responsables por lo que ellos están alojando ¿no? Pero los años del optimismo de internet pasaron y hoy internet es omnipresente para muchas personas y el papel de los intermediarios ha cambiado el impacto que tienen sobre los derechos de las personas es aún más significativo y desafiante sobre todo cuando los intermediarios toman decisiones sobre el acceso a sus plataformas y a los contenidos y lógicamente esta evolución ha generado un mayor interés por parte de los gobiernos de regular a los intermediarios aquí pues hablamos un poco de cuáles son las tendencias que vemos en la regulación y así también muy a grandes rasgos hay en esta evolución de internet y del papel de los intermediarios que ha llevado a que la opinión pública exija esto de lo que hablaba un poco ya mayor transparencia y responsabilidad de los intermediarios los gobiernos están actuando actuando con regulación y sabemos o al menos queremos creer que muchos lo hacen para hacer internet un espacio mucho más seguro y mejor por desgracia las buenas intenciones no siempre se traducen bien en las iniciativas legislativas ya que pues termina regulándose en exceso los contenidos aumenta la censura en internet se crean sistemas de vigilancia e incluso se restringen expresiones que son legítimas y se restringen en internet esas expresiones que son legítimas y legales entonces están dos grandes tipos de normativas por un lado hay un conjunto de iniciativas que bajo esta idea de que de las buenas intenciones por ejemplo pretenden combatir los efectos de la desinformación o la incitación al odio o proteger a la niñez en internet y en ese esfuerzo muchas veces se extrañan definiendo vagamente lo que constituyen contenidos ilegales o dañinos o nocivos obliga a los intermediarios a eliminar contenidos en plazos muy breves a veces en muy pocas horas y no sé si se han dado porque requiere liberación de contenido es entender el contexto y el contexto no siempre se conoce y se entiende en apenas unas 7 horas como algunas legislaciones exigen 7-8 horas algunas 28 o 72 horas o creando importantes riesgos de responsabilidad para los intermediarios y su personal en caso de incumplimiento de estas normas el otro conjunto de regulaciones son estas normas que intentan abordar todos los contenidos nocivos peligrosos en internet desafortunadamente estas iniciativas terminan silenciando o se usan para perseguir el discurso crítico con los gobiernos que muchas veces llevan a a que se suspenda incluso que se ordene que se apague internet como ha sucedido en muchos países en en algunos países en África en algunos alguna de estas normativas exigen a los intermediarios también le exigen a los intermediarios que monitoreen activamente sus servicios para identificar estos supuestos contenidos perjudiciales lo que implica el establecimiento de filtros que vigilan quien utiliza los servicios y controlan lo que se publica un poco lo que ya mencionaba de la censura privada esta presión procede de la opinión pública y de los gobiernos hay que ser realistas no solo su interés de los gobiernos los gobiernos también responden a lo que está pidiendo la gente y la opinión pública lo está exigiendo y hace que muchos intermediarios y esto ha hecho también que muchos intermediarios entonces revisen sus políticas y sus prácticas para tratar de responder a los diferentes retos antes de que haya regulación a veces vemos que hay un interés de los intermediarios por ser más transparente por abordar los problemas de otra forma por crear organismos especializados como el que va a hablar Edu más adelante del oversight board de Facebook etcétera pero pues el público está preocupado porque a veces las acciones de los intermedios despiertan demasiadas sospechas lo que alimenta aún más el problema y cuando no hay nada más que ver lo que está lo que llevamos por mucho tiempo pero sobre todo en las últimas dos semanas escuchando de Facebook supuestamente está haciendo cosas nos dice pero de repente hay estas revelaciones que contradicen lo que está haciendo y esto no genera un ambiente propicio para resoluciones sino que genera mucha rapidez y con ello pues los riesgos crecen más la situación está lejos de ser perfecta pues sabemos y está claro que lo que era el internet de los 90 que creció en parte por esta protección de la sección 230 ya está desactualizada y hay que pensar realmente sí en que se necesita regulación actualizar los sistemas de protección de responsabilidad de intermediarios y para eso pues veamos primero Latinoamérica es una región que se caracteriza por la falta de regulación sobre responsabilidad intermediaria no existe realmente un consenso en la región pero pues tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Relatoría Especial para la Depresión que han publicado informes sobre libertad de expresión en internet hay dos informes sobre esto de 2013 a 2016 donde desarrollaron algunos lineamientos regionales para regular la libertad de expresión en internet Brasil es el único país con una regulación específica del marco civil de internet que mencioné antes que básicamente establece como intermediario solo puede ser responsable por el contenido que generan las personas que usan sus servicios siempre que hayan recibido una notificación judicial de remoción de algún contenido y no hayan actuado es decir no son responsables por los contenidos que generan las personas que usan sus servicios a menos que el tribunal se los haya pedido actuar si no lo hagan la excepción a esta regla general se merece para contenidos infractores al derecho de autor en el que Brasil también adopta un modelo similar al de Estados Unidos de la DNCA de notificación y remoción y en los casos de difusión de contenido difusión de consensidad de contenido erótico sexual en el que una notificación privada de la persona es suficiente para que un intermediario tenga que remover ese contenido y no ser responsable además del marco civil pues el tribunal superior de justicia de Brasil ha desarrollado algunos principios en torno a esta idea de la responsabilidad de intermediarios donde los intermediarios no son responsables de contenidos ilícitos que crean las personas que usan sus servicios tampoco están obligados a filtrar contenidos de forma preventiva tienen que retirar los contenidos infractores tan pronto como tengan conocimiento de ellos y tienen que desarrollar y mantener mecanismos eficaces para facilitar la identificación de las personas usuarias cuando se aprobó el marco civil ya en 2014 se aprobó el interés era evitar incentivos legales que hicieran que las plataformas actuaran aún más sobre los contenidos generados por terceros para evitarse responsabilizadas por los daños causados es una legislación que establece que la responsabilidad de los intermediarios en caso de que no retiren contenidos tras una orden judicial ahí es cuando son responsables pero el marco civil al no regular al no regularlo permite la moderación de contenidos por parte de las propias plataformas esto que contaban antes de la plataforma de gente que teje ellas pueden moderar no está regulado por lo tanto pueden hacerlo no está prohibido que lo hagan sin embargo hoy en día en Brasil encontramos como una docena o más de proyectos de ley que buscan cambiar este modelo creado en el marco civil hacia una prohibición prácticamente total de la moderación de contenidos salvo por orden judicial y en unas hipótesis muy específicas como no sé que sean contenidos ilícitos o que insisten a la comisión de un crimen ¿qué más se ve en la región? se ve que la regulación está fragmentada y se ha incorporado sobre todo a través de los capítulos de propiedad intelectual de los DLC de los tratados de libre comercio lo que ha llevado a que se exporte a través de una aplicación no uniforme de modelos similares a lo del DMCA y quizás el único país que adoptó hizo un copy-paste del modelo de Estados Unidos México recientemente a partir del último tratado de comercio entre Canadá México y Estados Unidos se vio obligada a hacer a implementar una copia exacta del modelo de la DMCA y a falta de regulación específica en la región lo que ha habido es se suele aplicar un principio legal de responsabilidad civil que depende entonces de cómo se interpreten por las cortes en cada país pero pues Brasil puede que nos suene más porque es el país que pues tiene un presidente bastante particular muy similar a como era Trump como presidente entonces por eso es que vemos muchos intentos en Brasil de cambiar el modelo el modelo del marco civil y prohibir que se moderen sobre todo discursos políticos o de personas de políticas o candidatos o en el público ¿no? pero el más reciente que sorprende un poco es Chile que hace nada se presenta un proyecto de ley que básicamente también prohíbe la moderación de contenidos salvo unas circunstancias muy particulares y eso es una tendencia que se va viendo ¿no? mayor interés en evitar que las plataformas modernen contenidos y esto es una tendencia que se ve sobre todo o no es exclusivo pero se ve sobre todo en gobiernos conservadores ¿no? Otra tendencia legal que hay en la región es que que ha incidido en la responsabilidad de los intermediarios porque no es que sea necesariamente responsabilidad de los intermediarios pero inciden es la regulación contra la desinformación y la incitación al odio en Brasil otra vez hay un proyecto de ley que busca regular la desinformación en internet y otra vez si el interés es loable ¿no? nos interesa que tratar de combatir de alguna manera los impactos que tiene la desinformación en la sociedad crea una serie de de obligaciones preocupa porque es un proyecto de ley que promueve una moderación excesiva que crea un cuerpo un órgano que tendría que carece por un lado de mucha independencia y que tendría amplios poderes que pueden fomentar una moderación excesiva por parte de las plataformas además pues muchos de estas regulaciones al final definen muy vagamente lo que es la desinformación lo que da espacio a mucha arbitrariedad y abusos de las autoridades y además incluye expansiones muy desproporcionadas y el otro caso paradigmático es Venezuela donde también se encuentra la ley contra el odio que obliga a los intermediarios a eliminar entre otras cosas contenidos que inciten al odio nacional bajo pena de murta o bloqueo de las plataformas y pues ¿qué es el odio nacional? lo que quiera la autoridad que sea el odio nacional que puede llevar sin duda a mucho abuso entonces la sección 2.3 que es quizás la que más 230 que es quizás la que más han escuchado porque como ya les conté antes ha sido casi que la base en la que se fundó internet para que siguiera creciendo y es lo que soy ¿no? y esta es una legislación que se aprobó en el 96 se considera una de las herramientas más valiosas para proteger la libertad de expresión no solo a las plataformas que eso también hay que decirlo que acá no estamos defendiendo las plataformas sino estamos defendiendo nuestra libertad de expresión y las posibilidades que da para innovar en internet sin decir que toda innovación es buena y aspira al progreso social porque eso es una mentira entonces en este articulado que es eso que ven en la diapositiva no es más que esas palabras que ven ahí lo que quiere decir es que los intermediarios en línea los intermediarios digitales que alojan o republican contenidos terceros están protegidos de lo que dicen y hacen las personas que usan sus servicios hay también algunas excepciones que tienen que ver con el derecho penal con la propiedad intelectual pero pues es una protección súper amplia que quizás ha sido en parte responsable de que muchas de las plataformas digitales más populares estén ubicadas hayan nacido en Estados Unidos no quiero decir que la única pero quizás ha contribuido a eso es un punto jurídico y político que también ha permitido mucho el florecimiento o que las personas publiquen sus propios contenidos de la nada de repente cualquiera se encuentra en un espacio para ser creador o creadora de contenidos o comentar o hacer sobre algún producto o compartir memes que creó o otras opiniones o hacer infografías y compartirlas y este y además esto ha sido un crecimiento exponencial también y dado a los sitios web que alojan estos contenidos que creamos nosotras y nosotros es poco creíble que es inviable que le pidamos a los intermediarios que impida la aparición de contenidos censurables en su sitio web siempre se va a colar algún contenido por mejor que sea su mecanismo de moderación de su sistema o mecanismo de moderación de contenidos son tantos los contenidos que se están generando hoy en día que es inviable de que no haya ninguno que no sea censurable ¿no? Sin esto pues la verdad que si se le exige esto ¿no? o se cambia esta visión una mucho más restrictiva es probable que los intermediarios dejen de alojar contenidos o que para protegerse para no estar enfrentando procesos legales entonces activamente empiecen a vigilarnos y a censurarnos más de lo que quizás sintamos que hacen hoy día ya pero intentamos el valor de esto con otro ejemplo el valor que ha tenido esta normativa con otro ejemplo más la Electronic Frontier Foundation que pues conocieron ayer a alguien de la Electronic en el módulo anterior en julio de este año hizo una colección de ejemplos para ilustrar que pese a que en las plataformas digitales seguimos encontrando muchos contenidos que nos parecen ofensivos y a veces hasta son ilegales la sección 230 ayuda a que las plataformas puedan actuar motu propio ¿no? y uno de estos ejemplos me pareció muy chévere porque pues creo que ayuda a entender el valor que tiene esta sección 230 es una persona que se identifica perdón perdón acá hay varias preguntas así como para romper el hielo creo que el primero que podíamos dar lugar quizás a Bruno podrías levantar tu micrófono y prender tu cámara perdón que estaba medio demorado no perdón la interrupción así que quedó como medio abrupta había levantado antes y pero tenía que ver con el tema de lo de la sección 230 y con lo que podía pasar con 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 la moderación de contenido y lo que podía pasar con las plataformas hoy justo hoy estaba leyendo una columna de Glenn Greenwald relacionada con 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 todo el tema que está pasando con la moderación de contenido en Facebook y una cosa que él planteaba era que justamente lo que podía pasar con los cambios que se generan en torno a la sección 230 podía implicar justamente a raíz de esto que dice Amalia de del tema de las plataformas generando todavía más vigilancia para estar más pendientes de lo que pasaba podía generar otro problema más que era aumentar todavía el monopolio que terminan generando plataformas como Facebook y Google porque terminan siendo las únicas que son económicamente capaces de hacer eso no sé cómo cómo lo ven ustedes eso también ese tema si puede suceder también que que esos cambios terminen más que lo como se presentan que sería como para que las plataformas no tengan tanto poder terminaría generando más poder todavía sí no totalmente es una de las grandes críticas que se hace a esta regulación de contenidos que cada vez que están construidas pensando en las grandes compañías de tecnología Facebook Twitter Amazon y Google están pensadas en estas cuatro grandes tecnológicas y ellas pues tienen el músculo financiero y político para muchas veces implementar esos cambios que exige la regulación de crear mecanismos mucho más rápidos para que actúen más rápido que eso entonces requiere aún más gente o más herramientas automatizadas que estén vigilando lo que sucede o que puedan responder rápidamente a lo que sucede y remover contenidos o actuar sobre el contenido o sobre cuentas y efectivamente esto lo puede hacer quien tiene el músculo financiero no lo puede hacer una forma más pequeña ni lo puede hacer otra forma de conocimiento como podría ser Wikipedia como podría ser academia.edu todas estas ellas también están sujetas a esta regulación porque una legislación aunque están pensadas para controlar a las grandes tecnológicas al final no pueden regular solo pensando no se aplican solamente a ellas se aplican a todas a menos de que hayan distinciones y terminan siendo regulaciones que aplican incluso a plataformas de conocimiento como academia.edu que ponte tú que pueda ser academia.edu en términos financieros para crear filtros para crear herramientas automatizadas que estén revisando todos los contenidos que se suben todos los contenidos académicos que se suben en su plataforma ¿no? Entonces sí efectivamente es una de las críticas totalmente de acuerdo que el efecto no querido de estas o no buscado de estas regulaciones es que terminan apoyando más concentración del poder en unas pocas porque el resto no puede competir no puede destinar recursos para poder implementar todas esas obligaciones y requisitos que exige la ley Gracias Acá hay una como muy larga Si querés te leo La que hace Margaret sobre qué es el odio para la legislación venezolana es justamente lo que la autoridad quiera estos son los problemas que tienen estas legislaciones con definiciones tan vagas que dan paso a un uso muy abusivo de las mismas y vemos vemos que están plagadas las propuestas para combatir la desinformación o para regular las plataformas digitales están plagadas de definiciones súper vagas Y la de Julio no sé si Julio quiere intervenir o leemos su Hola ¿Cómo están? Bueno no la leo qué pena y la perorata gigante pero bueno no me hacías preguntarme cuando hablabas de los operadores de internet que acá en el caso pues de las protestas en Colombia durante el paro nacional pues mucha gente en Twitter hablaba de como de censura por parte de las plataformas pues porque sus contenidos no aparecían y demás otras personas hablaban de intermitencia en los sitios pues como de manifestación y demás y pues con los antecedentes que haya existido pues en Colombia como de vigilancia masiva y demás con sistemas muy intrusivos pues podría uno pensar o cualquier ciudadano del común Uy si me das un segundo que tengo que abrir la puerta y no puedo escaparme de esto perdóname listo perdón bueno y no y que con los antecedentes pues de vigilancia por parte del estado que hay acá en Colombia pues uno también podría suponer en algún momento como una intervención por parte de instituciones como la policía en este tipo pues como de de mala señal de no poder subir contenidos o de eliminación de contenidos ¿existe alguna como herramienta para distinguir como esos niveles de responsabilidad decir como bueno esto es mi proveedor de servicios o esto es Facebook o es Twitter o quizá pueda ser algún sistema pues como de vigilancia masiva era como un poco mi pregunta pues a veces mira para entender muchas de estas cosas cuando si si es un problema de de la conexión de internet muchos países quizás Chile es el mejor ejemplo proveen datos frecuentes periódicos periódicamente pero así como no sé si es diario o cada dos días o cada muy pocos días que permiten hacer un seguimiento sobre el tema de la conexión de internet en el país las intermitencias y qué sé yo y eso siempre ayuda a tratar de identificar dónde están ocurriendo qué está pasando también con el contexto sociopolítico y demás y hacer análisis pero creo que lo más que ayuda a entender quién es responsable aquí si ha sido una orden de las autoridades a los operadores para que bloqueen el acceso o no o si ha sido una orden hacia los intermediarios de internet a las redes sociales para que bloqueen ciertos contenidos o no lo que más ayuda a todo esto es tener denunciantes o alertadores porque al final de cuentas nos quedamos mucho con el gobierno nos dice una cosa nos lo dice también las plataformas en el contexto colombiano las plataformas dijeron que era un problema técnico que estaban teniendo y no tenemos cómo comprobarlo hay ciertos mediciones técnicas de internet que se pueden hacer que pueden dar indicios pero no van a del todo van a darnos una respuesta entonces al final lo que más vale es tener denunciantes o alertadores o whistleblowers como se llaman y crear mecanismos que sean seguros para que existan canales de comunicación para estos alertadores y denunciantes y para protegerlos porque todo lo demás es especular muchas veces o creerle a quien te está diciendo las cosas gracias dale gracias si no hay más preguntas o no sé si Edu quieres añadir algo no solamente me escuchan ¿no? sí perfecto yo me quedo con la intervención de Bruno anteriormente que hablaba de esto de las plataformas y lo caro y lo oneroso que resulta mantener un sistema de plataformas a estilo Facebook por ejemplo que quizás sigamos a ver un poco de eso y yo recuerdo que David Kay que era precisamente el relator de libertad de expresión de la ONU y que él también propugnaba un mayor control sobre las prácticas de marzón en contenido él decía yo no recomiendo a las otras plataformas que adopten modelos Facebook porque es muy caro es recontra caro en términos de recursos humanos y en términos de recursos financieros entonces tenemos que tener claro que no hay una solución que satisfaga a todas las situaciones y los contextos hay que tener una visión más matizada más enfocada que obviamente es mucho más complejo porque es mucho más fácil diseñar una regla que se aplica para todos pero es mucho más eficiente pensar soluciones particulares para contextos determinados es más arduo pero es más respetuoso de los derechos de la escuela solamente eso Bueno perfecto entonces retomo con el ejemplo que les iba a contar que recogía la Electronic Frontier Foundation es un tipo que se considera a sí mismo como ex homosexual y que en esta identificación como ex homosexual crea y comparte vídeos en en Vimeo diciendo sí a grandes rasgos que el estilo de vida homosexual destruye a las personas y también condena la prohibición de lo que se conoce más comúnmente como las terapias de conversión a pesar de toda la evidencia médica y profesional como esta cuán perjudiciales son estas terapias y Vimeo entre sus políticas de uso prohíbe los contenidos de odio y los discriminatorios así que ante eso remoción de estos vídeos y le informan a este individuo que sus vídeos difunden mensajes irracionales y estereotipados que perjudican a las personas de la comunidad LGTB este individuo demandó a la compañía alegando que se le habían violado sus derechos fundamentales pero la sección 230 entra en juego en esta demanda así que fue rápidamente rechazada por los tribunales tanto en primera como en segunda instancia en resumidas cuentas esta norma la sección 230 si no existiera muy probablemente Vimeo hubiese sido obligada a publicar contenido anti LGTB en favor de los intereses de una persona como esta este señor por lo que y esto sucedería a costa de muchas otras personas que usan la plataforma y póngale que esto es una demanda que enfrenta una compañía que entendemos que está bastante asentada y que tiene el músculo financiero para enfrentar la demanda esa no es la situación de muchas otras plataformas que hacen parte del ecosistema digital y que son mucho más pequeñas y que no podrían enfrentar estos gastos legales además no solo habría como un parón al desarrollo de nuevos actores plataformas en el ecosistema digital haciendo esto que ya hablábamos antes haciendo una mayor concentración de poder en aún menos plataformas las que pueden enfrentar estos costos legales sino que se reduciría la posibilidad de nosotras o de personas que son mucho menos privilegiadas o que históricamente han sido discriminadas y marginadas de encontrar estos espacios seguros para participar para reunirse para expresarse para acceder a la cultura o a la información ¿no? pero pues la polémica no queda ahí nada más porque si bien vemos que esta normativa gringa tiene este valor tan importante tanto para la innovación en internet como para la libertad de expresión sabemos que hay altos niveles de arbitrariedad en la moderación de contenidos que siguen afectando a las personas de a pie sobre todo y paradójicamente a las más discriminadas y excluidas en nuestra sociedad ¿no? diariamente vemos como los procesos de moderación de contenidos eliminan contenidos que manifiestamente no violan las normas de las plataformas mientras que se mantienen otros contenidos que inequívocamente si las violan ¿no? y a pesar de que las plataformas han intentado mejorar sus normas y sus políticas no han sido capaces de alcanzar un consenso y estandarizar la respuesta en los casos límites en los casos grises ¿no? que ciertamente en muchas situaciones se necesita entender el contexto para eso y bueno la era Trump también puso en jaque a la sección 230 con varios intentos del Ejecutivo y del Legislativo Federal e incluso de algunos estados de la Unión por debilitar la libertad de expresión de las personas en específico la idea detrás es que las plataformas digitales no tomen acción sobre cuentas o discursos de personas en cargos públicos o que busquen elección a cargos públicos o que participen en política independientemente de que sus contenidos violen las políticas de uso que tienen las plataformas o que supongan un riesgo real para un grupo de personas y esta tendencia tomó mucha más fuerza no solo en Estados Unidos sino alrededor del mundo y sobre todo en países con gobiernos conservadores después de que las plataformas comerciales expulsaran a Trump de sus servicios y esto me lleva a hablar un poco de tres iniciativas legislativas una en Polonia que se presentó a principio de este año como reacción a la a la expulsión de Trump de las redes sociales donde el parlamento polaco está considerando un proyecto que busca regular redes sociales con al menos un millón de personas usuarias registradas esta no es una legislación que busca aplicar a todas las plataformas ya crea cierta distinción aquí no y este proyecto se caracteriza por asignar muchísimos poderes a un órgano interno que atendería a las quejas de las personas por la moderación que se puede hacer de sus contenidos o de sus cuentas y establece mecanismos para retirar contenidos selectivos con mucha rapidez además obligaría a las plataformas a entregar datos de identificación de las personas a resolver quejas o apelaciones de las personas usuarias en 48 horas y a tener personal en el país que esta es otra de las tendencias que vemos exigirle a las plataformas que tengan gente personal staff en el país para hacerlas responsables legalmente por las decisiones o no que pongan la compañía india también recientemente aprobó una legislación no como parte de lo que sucedió con trump ya venían de antes trabajando en esta legislación que también tiene la intención de poner en cintura a las grandes tecnológicas y vino acompañada además con una demostración de poder del gobierno al pues al ocupar las oficinas de twitter en nueva delhi entre las obligaciones que impone esta legislación le exige a las plataformas responder a órdenes judiciales en un portísimo plazo retener datos de las personas usuarias por un extenso periodo de tiempo establecer mecanismos de apelación hay algunas medidas que se le exigen que realmente parecen ser positivas siempre que como se implementan como pues estos estos mecanismos de apelación en principio son positivos que la gente pueda entender más qué sucede con sus cuentas o sus contenidos y también exige tener personal local responsable legalmente de las acciones de la compañía aquí es otra legislación que hace una distinción entre plataformas digitales y redes sociales significativas creo que le llaman a las grandes redes sociales o las redes sociales significativas le exige más transparencia y hay una serie de otras medidas que pues son deseables y que en principio no son descabelladas pero la forma en que se presentan estas responsabilidades el texto de la ley da indicios de que puede ser usado evitariamente muchas de las medidas que se imponen en la ley y finalmente esta Indonesia que también aprobó una legislación este año que exige el registro de las plataformas para operar en el país es pena de que sean bloqueadas por no estar registradas también exige que haya personal local requiere que se actúe rápidamente en la remoción de contenidos que la legislación entiende que son problemáticos y cuyas definiciones ni les cuento cuán vagas son y cuanta discrecionalidad le permite a las autoridades quizás lo peor de esta legislación es que le exige a las plataformas vigilar preventivamente los contenidos esto en el sistema interamericano de derechos humanos sería considerado como censura previa y estaría prohibido la sanción es bloqueo o la pérdida de registro o multas no quiero dejar de mencionar Europa porque Europa está discutiendo una legislación en la ley de servicios digitales o la DSA en inglés rápidamente es una iniciativa que sigue reconociendo el sistema de protección de responsabilidad de intermediarios del que ya venía hablando de que los intermediarios no son responsables por los contenidos que generan las personas por sus servicios la diferencia con esta legislación es que no se enfoca tanto distinto a las anteriores no se enfoca tanto en prohibir o definir contenidos prohibidos sino en general mayor rendición de cuentas y procedimientos más transparentes y también distingue en relación con la capacidad y alcance que tienen las plataformas en el mercado así que pues dentro de lo que hay hoy en día es como lo mejorcito siempre está abierto a más a que se mejore pero en su proceso ha sido muy participativo pero además es una formulación que en lo sustantivo también merece más atención que las propuestas de Bolsonaro o la que hay en Chile en este momento por ejemplo Genial Amalia estamos con muy poquito tempito porque queremos abrir a preguntas así que no sé si si seguimos y podemos ser un poco más cortitos no sé a quién le queda a Edu Sí, claro nos quedan los casos de estudio voy a ser muy rápido vamos a utilizar el ejemplo de Facebook y de Wikipedia para demostrar que hay dos formas diferentes de moderar el contenido yo voy a estar hablando un poco de Facebook siguiente slide por favor Amalia como venimos diciendo el modelo de Facebook es un modelo altamente oneroso en términos de recursos humanos y recursos financieros Facebook cuenta con gente alrededor del mundo que se dedica a revisar todos los contenidos que se suben tanto a Facebook como a Instagram y la verdad que esta primera línea de moderador de contenido es generalmente gente que está tercerizada no son empleos directos de Facebook que no tiene derechos laborales está sujeta a salarios bajos les recomiendo si leen inglés ver un libro de Sarah Roberts que se llama Behind the Screen donde cuenta la vida de esta gente que constantemente está revisando los posteos o los videos de que se suben a Facebook y ven imágenes atroces de asesinatos y actos de brutalidad que bueno después sufren problemas psicológicos por eso luego obviamente hay equipos más internos de la compañía que se dedican a tomar decisiones en casos más que nada altamente sensibles y frente a todo este problema de legitimidad que vino sufriendo Facebook por diversos errores en la toma de decisiones de modificación de contenido bueno ellos hace un año decidieron un año y medio decidieron instituir este consejo asesor de contenido o Facebook oversight board ¿qué es esto? es una institución independiente tiene ciertas garantías de independencia cuya decisión es ratificar o revertir las decisiones de la compañía sobre moderación de contenido es decir ciertos casos el usuario o la usuaria puede apelar al consejo asesor de contenido y ese consejo se dedicará a ratificar o no la decisión de Facebook obviamente estamos hablando de una red social con millones de controversias y el puñado de casos que va hacia el consejo es muy poco con lo cual no va a resolver los problemas de escala de Facebook pero tiene cosas interesantes que voy a mencionar a continuación por un lado las resoluciones del consejo sobre el caso concreto que se sube son vinculantes o sea Facebook está obligado a aceptar la decisión de este consejo quizás no es lo más importante para nuestro trabajo lo más importante son las recomendaciones que este oversight board hace este consejo a Facebook si bien Facebook no tiene la obligación de aceptar estas recomendaciones dirigidas a cambios en la política de moderación de contenido son está obligado a dar explicaciones o a justificar si va a adoptar o no esos cambios hasta el momento el consejo ha sido muy prudente en usar esa facultad pero ha sugerido ciertos cambios en temas de transparencia de debido proceso y también en la forma en cómo se trata a las figuras públicas Facebook venía tratando a las figuras públicas de un modo diferente a cómo trata el resto de los usuarios de sus planes comunes el laboral le dijo empieza a tratar a todos de la misma manera y bajo las mismas reglas y bueno Facebook está tomando ciertas acciones en cumplimiento de eso el consejo está conformado por diversos profesionales tanto del ámbito del derecho de las ciencias políticas hay ex premios Nobel son gente bastante prestigiosa y cuya idoneidad y expertise para poner en cuestión y no lo voy a hacer pero yo creo que el problema se mantiene porque se vincula con lo que hablamos con un modelo centralizado de contenido es decir ya sea si está en manos de los órganos internos de Facebook o si está en manos de este consejo de contenido la decisión de final sobre quién modera o no contenido creo yo está todavía en pocas manos es como está en manos de una elite por decirlo así y me parece que el papel de los usuarios de las usuarias y de las ciudadanías en conjunto está todavía bastante opacado no hay formas que nosotros podamos intervenir en las discusiones de moderación de contenido que son controversias que creo yo nos atañen a todos y a todas discurso de odio desinformación son preguntas sobre las cuales todos tenemos nuestras posturas tenemos desacuerdos y creo que la mejor forma de resolver esos es mediante una participación de la comunidad de esas redes sociales y no solamente en manos de expertos expertas sean o no sean independientes o imparciales como en este caso tenía un montón de cosas parecidas con este consejo pero ya estamos quedando sin tiempo así que en realidad le doy el paso para que cierre a Malik y que cuente qué otra alternativa puede haber a la demoración de contenido una alternativa en donde quizás los usuarios asesoras tengan un mayor rol así que ahí la de Amalia pues internet no solamente facebook ni twitter ni google ni además internet es mucho más es un ecosistema muy diverso y entre esos existen comunidades como la de wikimedia que no solo construyen la wikipedia sino que definen y gobiernan colectivamente cómo se hace la mayor parte de la moderación de contenidos en ese proyecto es decir que la fundación wikimedia no hace la moderación de contenidos de las plataformas que aloja la hace la comunidad y la comunidad la compone un montón de voluntarios es cualquier persona cualquier persona que quiera contribuir a los proyectos de wikimedia el más conocido obviamente es wikipedia pero no es el único y cualquier persona puede contribuir desde haciendo correcciones gramaticales hasta creando mejorando artículos ya creados o creando artículos desde cero y es una construcción colectiva por lo tanto la moderación es colectiva y las principales decisiones de política también se toman a través de un proceso deliberativo amplio abierto y global que hace la comunidad que hacen esos editores y editoras activos de la plataforma aquí en estos proyectos nadie tiene la última palabra y en general todas las decisiones de moderación están sujetas a revisión por cualquiera porque la transparencia es parte del ADN de de este de la wikipedia de la comunidad de wikimedia y todo se puede revisar y ver la evolución el desarrollo de un artículo los cambios las discusiones que ha habido sobre los cambios que se hacen y la moderación que se hace de ciertos contenidos la moderación de contenidos se rige por una serie de políticas de contenido que abordan un montón de cosas desde la creación del proyecto que se han ido desarrollando también desde que se creó el proyecto hace 20 años atrás y que cada vez son más específicas porque cada vez responden también a los cambios sociales que ha surgido que ha tenido la misma comunidad de wikimedia y por ejemplo hay normas que guían la actuación de quienes participan en la creación y el mantenimiento de la enciclopedia que coexisten con normas más específicas sobre determinados específicos como las biografías de personas vivas o información de salud sanitaria pero también hay políticas que regulan la conducta entre las personas que participan que editan la wikipedia y la moderación de contenidos dentro de la wikipedia se realiza por muchas razones se realiza para construir artículos enciclopédicos que son confiables y precisos o que se espera que sean confiables y precisos y van trabajándose para eso para que sean así para garantizar que se respete el derecho de autor para proteger artículos de ediciones de mala fe o de información errónea o de contenidos que pueden ser perjudiciales para eliminar usuarios conflictivos y para proteger la privacidad y seguridad de las personas usuarias entonces esto es un proceso súper descentralizado en el que realmente la fundación no interviene o interviene solo si la ley lo exige si la ley obliga que intervenga o cuando la situación es tal dentro de la comunidad que se pide que intervenga la fundación pero la fundación cuida mucho no intervenir en las decisiones de la comunidad porque puede perder la confianza y el respeto de la comunidad inmediatamente además que todas las decisiones que pueda tomar la organización pueden ser revertidas por la misma comunidad entonces que se entienda que que no funciona la moderación de contenidos no funciona como como lo hace como lo explicó las plataformas comerciales y obligar a nuestra comunidad a funcionar de forma más parecida a las plataformas comerciales es problemático porque de hecho la moderación está descentralizada que hace la comunidad que gobierna la comunidad responde a veces mucho más estricto y responde más rápidamente que lo que mismo exige la ley entonces no es perfecta al punto de que no es perfecta que hay conflictos entre usuarios y se ha creado este año se lanzó el código universal de conducta que es la base a la que se tienen que adherir todas las comunidades de Wikimedia las comunidades están organizadas por idiomas no por países no geográficamente sino por idiomas y cada una tiene hay políticas que son comunes entre todas pero hay unas que son mucho más desarrolladas más que otras la comunidad de Wikipedia en inglés por obvias razones es mucho más fuerte más grande más ha madurado mucho más y entonces tiene muchas más cosas que una comunidad de un idioma minoritario por ejemplo pero ahora con este código universal se espera que todas las comunidades sea la base en términos de las políticas de conducta no de contenido que sea la base y que a partir del mínimo denominador para todos a partir de ahí una comunidad puede incluso exigir más pero este denominador todavía falta ver cómo va a funcionar cómo se va a aplicar este código y se está trabajando para pensar ya en aterrizar la aplicación de ese código pero para que vean que es totalmente diferente Twitter parece que quiere implementar algo similar a esto que habrá que verse si funciona en nuestra comunidad esto funciona porque realmente la gente comparte un mismo valor que es el valor del conocimiento de la creación del conocimiento y la difusión de conocimiento de calidad y eso hace que esto funcione de manera muy diferente a las plataformas comerciales que uno actúa de manera individual aunque puede conectar y luego hacer grupos pero no hay un valor como el conocimiento que guíe a una comunidad entonces hay cosas que quizás son más difíciles de implementar en un espacio de una plataforma comercial porque su misión es distinta a la misión que tienen los proyectos de Wikimedia no me extiendo más tenía más que decir pero no me extiendo para que tengamos más espacio para la discusión bueno muchísimas gracias Amalia muchas gracias Eduardo no sé fueron magistrales nos dejaron con la boca abierta sé que son temas muy nuevos para mucha gente quizás lo habrán encontrado lo habrán identificado algunos de los ejemplos y muchos conceptos de manera separada pero quizás no lo relacionaban con temas de libertad de expresión directamente o inclusive dentro de lo que es el espectro que ustedes abordaron que es moderación de contenido así que en líneas generales increíble para mí tiene que haber un bootcamp exclusivamente de esto de 5 días porque obviamente le taladraron a los chiques hoy con tanta información así que en primer lugar como agradecerle a mí me gustaría como dar espacio también a esta a esta conversación como hace rato estábamos hablando se hablaron de muchas cosas se habló de derecho a autor se habló de desinformación se habló de discurso de odio y violento de violencia machista también se habló de plataformas digitales versus medios de comunicación verdad todas esas relaciones de poder y discusiones que buscan moderar y por sobre todo regular verdad diferentes de diferentes intereses por otro lado también las tendencias de cuáles son los estándares de moderación de contenido verdad estándares de derechos humanos debido proceso transparencia por otro lado también las regulaciones específicamente al sector que es responsabilidad de intermediarios de internet la tendencia en América Latina y claro la sección 230 que es bastante controversial y que es la que obviamente hablamos durante los últimos meses con relación a Donald Trump y por supuesto obviamente la última parte que ya había abordado Amalia tiene que ver con las ideas y tendencias de países no latinoamericanos que algunas de ellas pueden ser interesantes para seguir observando y cerrando verdad con lo que tenga que ver con este ejemplo de Facebook versus el inside board de Facebook a diferencia de lo que es la comunidad de Wikipedia aquí Margaret hace una primera pregunta habla de otro punto de la moderación de contenido es que podemos hacer es lo que podemos hacer como usuarios al denunciar un tweet o un post por la violación a la norma de cada plataforma si podés explicarnos un poco mejor cuál es tu punto Margaret sabemos que ella es la que tiene menos conexión que todos nosotras porque tiene bueno es más intermitente está en Venezuela pero si quieres decirnos algo Margaret para aclarar mejor no sé si ustedes entendieron la pregunta no era tanto una pregunta era más un comentario era bueno el aporte de moderación que podemos hacer cada uno de nosotros al participar de las plataformas bien lo decía Amalia con el tema de Wikimedia esa moderación descentralizada en donde cada usuario de la plataforma termina siendo un actor una persona que decide qué cosas puede pasar y qué cosas no y yo creo que otra de las cosas que debemos digamos tener en cuenta es que todas estas plataformas comerciales como Twitter o Facebook también dan la oportunidad de que podamos denunciar a las cuentas o a los tweets y creo que eso es una cosa que deberíamos fomentar un poco más en el caso venezolano por ejemplo pues muy recientemente esta semana se desactivó una cuenta que se conoce como lechuguinos que estuvo atentando contra periodistas contra defensores de derechos humanos y eso se hizo de múltiples denuncias de muchísimos usuarios me parece que la perdimos ¿no? Sí pero igual creo que comparto lo que dice Margaret o sea de hecho una las plataformas suelen decir que a mayor cantidad de denuncias de usuarios y usuarias de un determinado contenido post tweets etc les presta más atención a ese contenido así que la participación de los usuarios sirve para señalar a la plataforma bueno acá hay un problema después bueno se verá si la decisión es remover el contenido o no pero como iniciador del proceso la participación de los usuarios es importante y aparte también para diseñar la política en general de las de las compañías que como también orientan el diseño de sus políticas de acuerdo a lo que la comunidad de sus usuarios y sus usuarias les va diciendo van adaptando que también tiene lógica comercial también es decir voy adaptando mi plataforma a lo que las personas que utilizan mis servicios quieren ver o no quieren ver también que eso es también importante igual tener en cuenta que así como creemos que nuestra actuación al denunciar una cuenta o un contenido que nos parece que o que a todas luces se está utilizando para acosar o es un contenido desiluminatorio o demás es una estrategia que también utilizan los contrarios ¿no? y eso queda claro ¿no? entonces al final estamos las plataformas están en ese tirijala por alguna manera yo en un momento pensé que hiciéramos un ejercicio chiquito de moderación de contenidos para que vieran lo difícil que es la moderación de contenidos no es tan sencillo lo que creemos y si se piensa desde obviamente los estándares de derechos humanos libertad de expresión empezamos a ver que empiezan a intervenir nuestros prejuicios y nuestros sesgos y empezamos a ser supersensores cuando se hace un ejercicio de moderación de contenidos como para también demostrar que no es tan sencillo moderar contenido no es fácil requiere contexto y requiere mucha tolerancia también y estos ejercicios demuestran eso que estamos llenos de prejuicios y de sesgos y de intolerancia que de repente cualquier cosa nos parece que no debería estar y nos convertimos en estas personas que quieren que internet sea impoluto cuando nada en la vida es impoluto las impolutas tienen que existir totalmente yo recuerdo una pregunta que se hizo también en un ejercicio y le preguntaba a la gente si ustedes quieren una plataforma en donde encuentren comentarios de gente que piense como usted o quieren una plataforma que ustedes comenten que piense distinto a usted y la respuesta fue en mi temita entonces había gente que quería que estaba de acuerdo con las burbujas informativas porque nada yo quiero estar en una plataforma con gente que piensa como yo que comparte mis mismos gustos políticos musicales artísticos etcétera y hay gente que decía no precisamente quiero una plataforma para encontrar visiones opuestas a las mías para poder discutir debatir como dice Amalia pero entre esas dos posturas bueno las plataformas tienen que tomar una decisión tampoco repito no es mi interés defender las plataformas pero es una situación compleja que tiene qué balance hago qué postura priorizo personalmente nosotros como sociedad tenemos diferentes desacuerdos acerca de estas cosas eso hace más complejo la inversión de contenido la inversión de contenido creo yo refleja reproduce los mismos desacuerdos que tenemos nosotros como personas en la sociedad imagínense eso a la escala mundial o sea montón de gente que tiene que estar definiendo esto si es un contenido o no y esto es lo que pasa justamente en este libro que hablabas vos Eduardo y también en este documental que compartí aquí cuando puedan véanlo no ocupa más de 50 minutos sobre justamente los trabajadores invisibles que en realidad son empresas que tercer o sea Facebook Twitter y compañía tercerizan el servicio de moderación de contenido y esta moderación de contenido generalmente están realizadas por personas como nosotros y muchas de ellas inclusive estudiantes que ni siquiera tienen a ver profundizado temas de derechos humanos entonces lo que suele pasar es esa discrecionalidad de interpretación dentro de esas normas comunitarias y suele ser un poco injusto también en ese sentido pero bueno eso ya es una un cuestionamiento del modelo de negocio por un lado otro los derechos laborales de estos empleados que entran en cualquier condiciones y bueno una empresa que contrata a esta persona con una semana por ahí de entrenamiento y bueno muy cuestionable pero en términos generales no sé si usted alguien más quiere sumar alguna pregunta yo creo que que estamos como a unos minutitos de cerrar se sintieron un poco intimidados supongo con toda la batería de información mucha información encima bueno yo en el momento que me fui compliqué eso pido disculpas pero bueno me quedé sin igual es un tema complejo que igual somos dos abogados hablando de esto que también eso hace a veces que nos olvidemos de de manera tan legal pero la la idea general es que entiendan todos los con la moderación de contenidos incluso traducciones legales es otro problema más que no es tan sencillo yo sumaría Amalia a tu trabajo de ella dice que no es experta en propiedad intelectual no sé desde que te conocí vivía en la OMPI en Naciones Unidas o sea yo no sé quién es el experto entonces y que tiene que ver con eso con los primeros ejes que habían compartido digo porque en realidad lo interesante que de todos estos temas es para que la gente o sea los participantes aquí puedan ver desde qué enfoque se pueden dar todas las preguntas sobre moderación de contenidos de qué enfoque voy a hablar de la 230 eso cómo impacta en mi país yo que estoy en Bolivia o quizás bueno quiero trabajar desde lo que es la autocensura un problema de libertad de expresión y que afecta verdad también es afectada por la moderación de contenido en temas de fotografías de mujeres verdad sobre la digo sobre la violencia machista y las famosas censuras de las redes sociales sobre los desnudos de cuerpos específicos bueno hay un montón de preguntas que podemos como sacar de estas lecciones yo no sé si alguien algún más curioso que quiera compartir algo algo que pasó también si fue víctima de censura en redes y cómo logró o cómo identificó que fue una censura y no sé vamos a ir cerrando porque estamos a minutitos también del cierre veo muy tímido bueno no sé vamos a ir cerrando entonces si quieren dar algunas palabras de cierre Amalia Edu les damos este espacio Amalia yo como quieras ¿por qué voy yo? bueno voy yo yo también mi idea general o mi objetivo es que entiendan que la libertad de expresión en internet no solamente está determinada por las reglas estatales como viene siendo de siempre como fue en el siglo XX con los medios tradicionales no existen reglas existen guías existen procedimientos existen órganos existen burocracias dentro de estas plataformas que tienen tanto quizás más importancia para para la forma en que en que en que ejercemos nuestra libertad de expresión que lo que puedan hacer las regulaciones estatales no y tengamos en cuenta eso que el impacto de estas plataformas que la mayoría no son originarias de nuestros países la forma en que toman esas decisiones merecen ser estudiadas y merecen ser cuestionadas también y debatidas precisamente para gente como nosotros que estamos en otras regiones del mundo básicamente el objetivo de todo esto fue presentarles una gran cantidad de temas de desafíos y pensar bueno preguntarse bueno es legítimo que las plataformas tengan el exclusivo control sobre eso si no y si no por qué si no qué formas habría para empezar a solucionar esos problemas si es que creemos que es un problema la regulación de contenido exclusivamente a manos de las plataformas podemos pensar que no y también cómo el Estado pueden aprovecharse de esas falencias en las plataformas para proponer una legislación que lejos de afavorecer un ambiente más favorable a la libertad de expresión lo restrinja y también ver que hay otras alternativas frente a eso así que solamente gracias por la invitación y le dejo mi email acá en el chat por si quieren alguna pregunta o una consulta más adelante sí me suma lo que le añadiría también que a pesar de que las son grandes estamos en una coyuntura mundial en la que ya no no vale seguir pensando que las plataformas que la autorregulación va a funcionar son muchas de las plataformas digitales sobre todo las más disruptivas tienen muchísimo poder y muchísimo poder sobre nosotras las personas si bien esos espacios nos han permitido como sociedad encontrar y tener estos lugares en los que podemos expresarnos compartir cosas conectarnos y organizarnos la idea de que son actores buenos se acabó ninguno es un actor bueno y las regulaciones deberían lo que deberían de hacer es impulsar mejores prácticas no tanto enfocarse en los contenidos porque al enfocarnos en los contenidos la arbitrariedad y el abuso están servidos casi ahí para que sea utilizado por las autoridades y la otra gran idea para nosotros viniendo de Wikimedia Foundation es que internet es mucho más y va mucho más allá que Facebook Twitter Google y Amazon así que la regulación no puede pensarse solo para supuestamente controlar el poder de concentración y lo que están haciendo estas plataformas porque al final como hemos estado discutiendo a partir de la pregunta que nos hizo Bruno y el comentario que hizo Bruno lo que hacen es otorgarle más poder a estas plataformas presentarnos con un futuro donde va a haber menos espacios para ejercer nuestra libertad de expresión bueno muy buenas noches a todos muchísimas gracias y bueno nos vemos este viernes y seguimos conversando hasta el viernes chao chao gracias a todos gracias por aguantar chao chao chao